Bueno, a ver, mientras esperamos, creo que va a llegar más tarde, digamos, pero para las compañeras que no estuvieron ayer, mínimamente una referencia a lo que trabajamos, o a lo que intenté trabajar, porque está directamente relacionado con lo que voy a seguir hoy, digamos. Más que nada, lo que intenté poner de manifiesto era para tratar de completar, además, lo que presenté en los encuentros anteriores, digamos, esto que hacía referencia al contenido material de la visita, por un lado, después el contenido simbólico, que es lo que vimos en el encuentro del viernes y sábado anterior, donde yo ponía de manifiesto, digamos, esta necesidad de empezar a pensar la visita por afuera de los estereotipos, por afuera de esta imagen que tenemos, una imagen en general como espacio sacralizado, digamos, y empezar a ver que se juegan al interior de la visita y en las relaciones que la visita establece con la institución penitenciaria, se establecen relaciones claramente de intercambio, es decir, son espacios de circulación del poder y no espacios para nada pasivos, ¿no? Es decir, lo que yo encontraba en la literatura era, sobre todo, una referencia a los familiares como, esto que siempre pongo el acento, digamos, a los familiares como receptores, ¿no? Sujetos que están allí recibiendo efectos negativos, fundamentalmente, y que no accionan de ninguna manera, lo cual es bastante difícil de pensar, ¿no? Si uno piensa en términos, hola, qué tal, en términos de agentes, es muy difícil pensar que las cosas puedan suceder así. En función de eso, lo que se agregó ayer, o lo que intenté agregar ayer, tenía que ver con el contenido moral, ¿no? Que es algo que no estuvo presente en las charlas anteriores. El contenido moral, es decir, el dato moral como elemento de diferenciación al propio grupo de familiares. ¿Por qué? Porque tratando de responder esa pregunta que nos hacíamos también la semana pasada, y que es una pregunta interesante que no es solamente referida a familiares detenidos, sino referida a la categoría de familiares en general, sobre si es una categoría puesta por nosotros desde afuera, si somos nosotros los que observamos un grupo y lo etiquetamos o lo catalogamos como familiares y en función de para poder trabajar de una manera, o para poder establecer comunicación con otros auditorios, es decir, bueno, estoy trabajando sobre familiares, si estoy haciendo una investigación sobre este tema, o estoy entrevistando familiares y luego ellos que no se reconocen en esa denominación, ¿no? Problema que surge, como les decía, también referido a otros grupos de familiares. La pregunta con los detenidos era ¿por qué este grupo de mujeres, o por qué estas mujeres que se encuentran regularmente con una sistematicidad notable, digamos, a lo largo de años, siempre en el mismo espacio físico, no pueden pasar más allá del saludo, ¿no? Y en algunos casos ni siquiera eso. ¿Cuáles son los puntos que bloquean las posibilidades de que estas mujeres se constituyan en un colectivo? Que es la pregunta inicial cuando uno intenta encontrar organizaciones, ¿no? Uno comienza a trabajar sobre esto y quiere encontrar organizaciones y no encuentra organizaciones de familiares. Mientras que, por el contrario, cuando vos decías esto de víctimas, te pregunté inmediatamente por qué. Porque sí encuentra organizaciones de víctimas, ¿sí? O sea, la categoría de víctimas aparentemente tiene una legitimación social mucho más fuerte que permite la generación del grupo, la generación del colectivo. No así en el caso de los familiares, en particular familiares detenidos. Sí tenemos familiares de víctimas, por ejemplo, ¿no? Entonces, intentando responder esa pregunta, es que comencé ayer, digamos, haciendo referencia a una serie de posibilidades de explicación. Una que tenía que ver con el estigma, digamos, la necesidad de evitar el contagio del estigma. Otra, que es sobre la que trabajé sobre todo la semana pasada, que tiene que ver con la regulación de la violencia al interior de la cárcel. Esto es, no puedo establecer vínculos afuera sin saber cómo se relacionan mis familiares que están detenidos adentro. Es decir, la fuerza regulatoria del adentro sobre, regulatoria y condicionante del adentro sobre las relaciones en el afuera, ¿no? Esto de directamente la dependencia. Por eso la dificultad es la primera explicación de las mujeres cuando uno pide esto, pide referencias, a ver, ¿cuál otra mujer puedo entrevistar que conozcas, no? Prende a esa pregunta, lo primero es, no, no te puedo poner en contacto con nadie y eso es llamativo. Es imposible que vengas todos los fines de semana hace cuatro años y no me puedas poner en contacto con nadie, ¿no? Pese a ser una persona sumamente colaboradora, etcétera, etcétera. Y eso obedece a esto. Yo no puedo establecer vínculos si mi pariente detenido no sé qué relaciones tiene con los parientes detenidos de esta otra mujer, ¿no? Esa era la segunda posibilidad de explicación. Y la tercera, que claramente todas, o todas confluyen, ¿no? Son todas diferenciaciones analíticas que intento. Digamos, la tercera que tiene que ver ya con el contenido moral, ¿no? Con esto de la diferenciación entre las buenas y las malas. Lo que yo planteaba ayer, las buenas familias y las malas familias. Buenas y malas en función de qué. Y nuevamente, aquí, claramente, las lógicas carcelarias son dominantes. Porque son buenas o malas en función de que puedan contribuir. Y ayer una compañera hizo una pregunta muy interesante. Puedan contribuir con la resocialización. Que ahí hay un aporte interpretativo mío, digamos, ¿no? No es que esto lo dicen los familiares. Son buenas o malas según contribuyan con la producción de orden al interior de la cárcel. O malas si no contribuyen con la producción de una cárcel quieta. ¿Se entiende? Es decir, malas cuando, malas familias, cuando en lugar de contribuir... ¿Por qué es importante el orden? ¿Y por qué vincula el orden con la resocialización? Porque solamente una cárcel sin mayores conflictos es aquella en la cual los detenidos pueden instrumentalizarse, pueden participar de esa ficción, digamos, de demostrar recuperación. Una cárcel en permanente conflicto es un espacio que no permite demostrar recuperación. Por eso la diferencia... Sí, perdón. Suele pasar a mí en el trabajo en dos oportunidades, que cuando hay motines o por algún motivo cuando se van de una salida transitoria o cosas así, el pibe ya no vuelve. Y es la madre la que viene enojada, la despensoría, acá te lo trajo como cooperando con eso, pensando de que si él por voluntad propia se acercó o cosas así, va a hacer menor el castigo. En el motín que hubo, no sé si en los siete, el año pasado... Sí, esa es una situación muy frecuente. Por los techos vino la madre y acá te lo traje como esperando una recompensa por eso también, cuando en realidad yo lo que te diría es que no es una mamá, que ya está en la isla, por base al más se ve que todo. Bueno, ese es un ejemplo, pero perfecto, digamos, de esto a lo que me estaba queriendo referir, a la colaboración con... ayer la pregunta era, la pregunta de la compañera, que ahora no está, digamos, pero la pregunta era, pero eso de la categoría, familias que colaboran con la resocialización o familias que no colaboran con la resocialización, es obviamente una interpretación mía, ¿no? Ahora, porque no lo dicen los familiares, ¿no entiende? Esta madre que está colaborando con la recuperación, pero sí entiende que si la persona, porque de hecho esta situación aparece todo el tiempo en el discurso, mucho en el discurso de las madres también, ¿no? De esa categoría de familiares. Si la persona se adecua a las normas adentro, seguramente el desarrollo de su condena y por lo tanto la obtención de las salidas transitorias, de las libertades condicionales, libertades asistidas, etcétera, será mucho más... será anterior, ¿no? Es decir, podrás salir lo antes posible de ese espacio. Bueno, ahí venía justamente con el planteo o la invitación, digamos, a pensar también el aspecto moral que se filtra en todas estas cuestiones, ¿no? La diferenciación entre las buenas y las malas familias en función de colaborar o no colaborar con la producción. Puede ser, puede ser desde los dos lugares. Colaborar con la resocialización que implica colaborar con la producción de orden en el interior de la cárcel. Por el contrario, aquellas familias que no colaboran con eso, sino que colaboran con la... profundizan la desviación del sujeto, digamos, son familias que no contribuyen a la producción de orden al interior de la prisión. La idea fue girar, o la idea del encuentro de ayer, giró en torno a eso, y terminamos dentro de esta suerte, como yo lo llamo, colaboración inesperada, terminamos hablando de los niños, sobre los cuales prácticamente no... uno no encuentra literatura, como yo señalaba en el primer encuentro, la literatura que hay referida a los niños es una literatura con una mirada fuertemente patologizante, es decir, la mirada sobre los niños, la mirada desde la sociología, o desde los estudios de sociología, sobre todo sociología cuantitativa, digamos, tiene que estar dirigida a los niños como, a ver, como emergentes o como síntomas de una situación problemática, con la situación traumática, y los efectos que eso puede producir en su desarrollo cognitivo, en su desarrollo comportamental, y en la posibilidad, por eso me parecía importante disparar una alerta, digamos, la posibilidad de que ese niño cometa un delito por el hecho de haber vivido el trauma de la detención de sus padres, ¿no? Por eso yo ponía el acento, y fue conflictivo, digamos, sobre, el acento sobre las investigaciones que focalizan en niños de detenidos, ¿por qué? Porque están sugiriendo o de alguna forma a lo que apuntan es a la formación de un grupo de, a ver, de los niños como grupo de riesgo, ¿no? De los niños de hijos de detenidos como grupo de riesgo, y por lo tanto, la necesidad de generación de políticas de gestión de riesgo. Es decir, cuando los intelectuales, los investigadores, y también los activistas, digamos, se lamentan de la falta de información sobre los hijos de personas detenidas, de alguna forma, lo que está latente en esas investigaciones es un reclamo. No sabemos nada de este grupo que puede ser un grupo peligroso. Y ahí estoy pensando en términos de defensa social. Por eso digo, la necesidad, hay un investigador en Brasil que está trabajando sobre esto, que es Rafael Godoy, un sociólogo muy interesante, digamos, porque pone de manifiesto como la preocupación aparentemente académica lo que hace es consolidar la producción de un estigma, ¿no? Y la producción a través de la ciencia, producción científica y legitimada de un grupo de riesgo. No sería la primera vez en la historia de la academia que esto estaría sucediendo. Sobre esas cuestiones, por eso les señalaba... Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Terminé trabajando ayer de la situación de los hijos de personas detenidas y la posibilidad de ubicarlos a ellos como colaboradores. Digo yo, la colaboración inesperada de los hijos en el sentido de que colaboraban con la resocialización o con la recuperación. De la misma forma como señalaba recién la compañera respecto de esta madre que trae al hijo que se fugó, digamos, mirá, acá lo tengo, pónganlo de nuevo y que siga cumpliendo con la condena lo antes posible. De la misma forma, los hijos se transforman en una suerte como de pedagogos. Digo yo, se produce una inversión muy fuerte de roles y se asumen ellos, y ahí sí, claramente Goffman, digamos, en esto del infantilismo de los detenidos, se asumen ellos como pedagogos en el sentido de explicar a sus padres cuáles son los padres y madres detenidas, digamos, explicarles cuáles son las normas de comportamiento, cómo hay que comportarse bien para cumplir la condena de la forma más correcta, digamos, cómo ajustarse a las normas, ¿no? Cada uno, obviamente, de acuerdo a las distintas edades, con recursos más elaborados y recursos menos elaborados. Ahora, lo que es en cuanto a un resumen así como muy breve de aquello sobre lo cual trabajamos ayer y las relaciones con el encuentro anterior. Hoy, de lo que voy a seguir es claramente con la utilidad de la familia, pero antes me interesaba recuperar una expresión que para mí fue verdaderamente muy contundente en el trabajo de campo, que esta expresión son dos mundos atravesados por el mismo aire, digamos. Entonces, la frase es una frase de Natalia, Natalia es una de las protagonistas del trabajo de campo que llevé adelante, una protagonista de la etnografía, y es una de las primeras mujeres que conozco, una de las primeras mujeres que conozco cuando llego al campo. ¿Por qué fue contundente? Por suerte, la conocí al comienzo de mi trabajo de campo, cuando todavía en mi esquema interpretativo estaban muy diferenciados los espacios, estaban muy diferenciados el adentro y el afuera. Entonces, mis preguntas en las conversaciones, por eso es la segunda persona que conozco, la segunda familiar que conozco, mis preguntas estaban también orientadas hacia allí, ¿qué es lo que pasa acá, qué es lo que pasa allá? Yo ahí todo el tiempo hacía esas diferencias y sentía la incomodidad de la persona que yo estaba entrevistando, ¿no? Pero no podía entender si era una incomodidad simplemente porque no había feeling entre el entrevistado y el entrevistador, digamos, sino o obedecía a otro orden de motivos hasta que me lo dijo claramente, digamos. Basta de preguntarme así, no me preguntes más así. Bueno, te puedo explicar así. Digamos, pues sí son dos mundos. Y ahí fue cuando, me pareció muy contundente, pero están atravesados por, es como si son dos mundos, pero están atravesados por el mismo aire. Hay allí una voluntad y a partir de ahí claramente cambia todo mi esquema de preguntas, obviamente, por un lado, pero también cambia mi forma de ver el campo, ¿no? El esfuerzo, porque representa, es mucho más fácil pensar en términos de cárcel o en términos de la fuera. Es mucho más difícil tratar de encontrar los vericuetos, digamos, o los intersicios. Y, igualmente, traté de hacer una interpretación de esta dificultad, ¿no? ¿Cómo interpretar? Porque esta dificultad me parecía que estaba muy relacionada con otra que tenía que ver en el momento de que los propios detenidos o los familiares hagan una reconstrucción de sus trayectorias de vida. Al momento de hacer una reconstrucción de sus trayectorias de vida, nuevamente, de manera contraria a lo que yo podía suponer o al estereotipo, el momento en prisión no era un momento que apareciera como un momento bisagra, ¿sí? Es decir, no había un antes y un después, sino que este es el momento en prisión aparecía juntamente con otras muchas situaciones. De hecho, tampoco aparecía como un momento de extrema violencia en comparación con otras situaciones. Entonces, me parecía que esa dificultad, la posibilidad de vincular, la dificultad para pensar en términos de una dentro y una fuera, estaba relacionada con esta dificultad para pensar la prisión como un momento bisagra. Entonces, es a partir de ahí que me parece que lo interesante es pensar en términos de continuidades y discontinuidades entre el adentro y el afuera. Digo, ¿por qué esto? Porque es muy difícil abandonar como esquemas interpretativos, digamos, estas dos categorías, el adentro y el afuera. Además, porque son espacios claramente diferenciados, responden a lógicas distintas. Pero, lo que propongo, digamos, y en realidad hay toda una corriente que está proponiendo esto, que tiene que ver con los límites, la difusión de los límites entre un espacio y el otro. Por eso, el título del seminario, digamos, entre los límites difusos del encierro, la dificultad de poder saber hasta dónde, hasta dónde llegan las lógicas carcelarias y dónde, por el contrario, gobiernan las lógicas del afuera. Por eso, proponía esto de pensar en términos de continuidades y discontinuidades. Y es allí, en esta otra posibilidad de interpretar lo que presentan los familiares, que me parece que la dificultad está para que los detenidos y los familiares piensen la cárcel como un momento bisagra, se relaciona directamente con lo que los abogados conocerán en gran medida que tiene que ver con este principio de selectividad penal, ¿no? ¿Por qué? Porque para todas las personas que participaron de mi campo, con excepción de dos, por ejemplo, con la excepción de la Magui, que era la familiar que yo les presentaba ayer, de clase media alta, con excepción de ella y de otro detenido, todo el resto eran personas para las cuales la cárcel, la prisión y mucho más también para los familiares, hola, buen día, la prisión formaba parte de una de las posibilidades concretas de experiencia vital. Es decir, no estaba ausente del horizonte de vida. Dentro de las posibilidades inmediatas o mediatas en esas trayectorias vitales, la cárcel era una posibilidad concreta. No era un hecho como pensamos, quienes llegamos al campo, un hecho inesperado, un hecho sorprendente y por eso atendemos a la pregunta sobre el primer día en prisión. No, por el contrario, se incorpora la experiencia de la prisión, se incorpora a una trayectoria, como yo decía ayer, una trayectoria de desafiliación. Se incorpora a esa trayectoria que está jalonada por distintos momentos de desafiliación, que podríamos decir desafiliación creciente y ni siquiera podemos decir que la mayor desafiliación es la que se pone a manifiesto en la cárcel. Hay luego, hay vida más allá, luego de la prisión, este proceso de desafiliación continúa. Insisto en esto porque, primero que nada, implica una forma dinámica de mirar este campo. Evita cristalizaciones, evita pensar que lo que sucede adentro es determinante. Si es determinante, pero vuelve nuevamente a ser determinado por otras situaciones. Y además, involucra o toma la cárcel, la piensa dentro de un proceso. En ese proceso de desafiliación creciente, digamos, la prisión es efecto, y yo lo que propongo es pensarlo así, es efecto de una desafiliación anterior, preexistente. De hecho, muchos de los que estamos acá, digamos, conocemos experiencias en las cuales, ayer hablábamos, experiencias de gente que no está institucionalizada por primera vez, sino que por el contrario, vienen de institucionalizaciones como menores, como madres solteras, en el caso de las mujeres, como menores en el caso de los varones, después pasan a otro instituto, por ejemplo, para el tratamiento de la drogadependencia, y después como adultos, digamos. Pero antes tuvieron ya otras etiquetas de menores en conflicto con la ley penal, de jóvenes problemáticos, etc. Es decir, en esas trayectorias, ¿sí? Es donde la prisión es producto, ¿sí? Es el efecto, es como el emergente o una desafiliación preexistente, y además se proyecta hacia adelante, consolidando la desafiliación post-encierro, ¿sí? Es decir, está algo que en la sociología del encarcelamiento clásica, que sobre todo de producción norteamericana, digo, 1940, 1950, se pensaba como el pasaje en prisión, como un elemento de aculturación, y que hoy no podemos, por lo menos en el contexto, también en el contexto norteamericano, claramente, pero por lo menos en el contexto argentino, y santafesino en particular, no podemos pensar así. El pasaje en prisión es un elemento más de los procesos de socialización para aquellos sectores que el sistema penal selecciona, aquellos en los cuales, como decía Zaffaroni, digamos, aquellos en los cuales la prisión recluta su clientela, en esos espacios, la cárcel, y en el discurso de los detenidos y de los familiares, la cárcel en ningún momento se presenta como un hecho sorprendente que aparece en la cotidianidad familiar, sino es una más de las posibilidades concretas o con las cuales me tengo que enfrentar, digamos, o con las cuales la familia tendrá que enfrentar. Ahora, en este... en este marco, el segundo tema que aparece acá, o que después quería hablar, pensaba hablar de otra cosa, es lo que tiene que ver con la Less Eligibility. Acá, de nuevo, lo que les voy a proponer es como un viaje a la sociología clásica y tratar de incorporar o tratar de pensar estas categorías en los términos actuales. Siempre, en este caso, muy directamente relacionado con lo que estaba hablando de las trayectorias de esa afiliación. ¿Por qué digo esto de la Less Eligibility? Porque me parece que... y está entre signos de pregunta, ¿no? Porque, a ver si es una categoría que la podemos considerar todavía una categoría vigente. Este es un principio afirmado en 1939. Hay dos trabajos. Hay dos trabajos, dos alemanes, que son Ruggi y Hedheimar, que tal vez la gente que pasó por derecho lo conoce, digamos, que es un libro muy interesante. Y se llama Pena y estructura social. ¿No? El término lo dice... El propio título lo dice, digamos, hay un esfuerzo gigante que realizan estos dos autores por pensar cuáles son las relaciones entre la estructura y la pena. Digo, ¿por qué estructura y pena? Sino porque la pena básicamente pertenecería al campo superestructural en términos claramente marxistas, digamos, mientras que las relaciones entre cómo va modificándose la pena como consecuencia de las modificaciones en la estructura social. Sobre todo, lo que le interesa a estos autores, digamos, y que lamentablemente después no se desarrolló, sobre todo a Ruggi, gran parte del texto está escrito por Ruggi, que lo escribe en 1933, a un borrador que después termina siendo publicado en 1939 a nombre de Ruggi y Hedheimar, cuando en realidad Ruggi, perseguido como judío, termina desapareciendo, no se le conoce más el rastro y en realidad lo que termina escribiendo Hedheimar es nada, la introducción y el epílogo. No, espero que quedaran como autores los dos. Ahora, lo que le interesa a estos autores que digo que después no se trabajó, tiene que ver con la relación entre el mercado laboral, que ahora hay muy pocos trabajos sobre eso, el mercado laboral y la situación de encierro. Ellos, lo que proponen en el texto es una historia muy minuciosa y muy completa, digamos, de los desarrollos históricos de la pena, cómo fueron modificando, cómo se fue modificando la forma de penar a lo largo de la historia en relación con las modificaciones económicas. Era eso lo que, es decir, con las modificaciones económicas, pero además también pensando en términos de clase. En función de esto, afirman o sientan un principio que yo lo mencioné en el primer encuentro en relación a una de las preguntas que me hizo una de las compañeras de Mendoza sobre la cuestión de por qué las cárceles son así. Esto que nos preguntamos, por qué son tan deplorables, por qué tienen esa imagen de la miseria contundente, como una especie de exageración de la miserabilidad. Por qué se tiene que vivir así. Y la mirada, la respuesta mía fue desde la mirada de estos autores, digamos, de Ruggiger-Feymer, que dicen, hay un principio en el cual, si todos estamos de acuerdo, como sociedad, que la pena cumple una función disuasiva, es necesario que, para que funcione como amenaza, es necesario que las condiciones de vida al interior de la cárcel sean todavía más deplorables, sean inferiores al mínimo admitido, sean inferiores al mínimo admitido en los estratos sociales inferiores. Es decir, ahí Ruggiger-Feymer, incluso sin explicitarlo, están haciendo una, están refiriéndose a la principal población de las prisiones, en ese momento las prisiones tedescas, que eran también gente perteneciente a los estratos sociales inferiores. Es decir, le tengo que ofrecer a la población, sobre todo a la población que va a terminar siendo población detenida, condiciones de vida inferiores para que, para que la cárcel cumpla una función disuasiva. Eso, y acá señalo algunas cuestiones que no tenemos que perder de vista, pensar en términos de pena, pensar en términos disuasivos, nos obliga necesariamente a pensar al delincuente como un sujeto racional que hace una evaluación de costo y de beneficio para poder, de costo y de beneficio y que la comisión del delito le resulta más costosa o menos costosa y en función de esa decisión comete o no el delito. Hay detrás de la función disuasiva de la pena esta especie como de asunción del delincuente como un sujeto racional que hace evaluaciones, que hace cálculos cuando en realidad la criminología nos explica que la cosa es bastante más y menos compleja. Entonces, pero ellos no se meten con esa cuestión. Lo que les interesa es la relación entre la pena y la estructura. Entonces, lo que señalan es como a lo largo del tiempo las condiciones de detención respetaron ese principio. Lo respetaron un principio que en ningún momento se lo establece como tal, pero lo respetaron ese principio de forma tal que la vida al interior de las cárceles en el momento en que la prisión se convierte en la pena reina o es decir que logramos superar todas aquellas otras posibilidades de condena que no atravesaban necesariamente por el tiempo de reclusión. las condiciones de vida al interior de la cárcel como condiciones más deplorables inferiores a aquellas que podían vivir aquellas que eran el piso en los estratos sociales inferiores. De hecho hacen y van más allá y dicen bueno, a ver, cuál es este mínimo admitido el mínimo admitido son las condiciones por debajo de las cuales se comienza a comprometer la salud. La pregunta ellos no lo planteaban como entre signos de pregunta la pregunta es es actual ¿no? La pregunta es actual para el contexto argentino la pregunta es actual para el contexto europeo también. ¿Podemos seguir pensando que las prisiones funcionan de esa manera? ¿Por qué digo en el contexto europeo y después vengo al contexto argentino? Porque en Europa las primeras contestaciones respecto de este principio que es un principio siempre absolutamente asumido por todos como una herramienta válida de interpretación de las cárceles comienza a ponerse en crisis a partir de la llegada de los inmigrantes a las prisiones europeas? ¿Por qué a partir de la llegada de los inmigrantes? Porque se encuentran esto es una cosa muy reciente digamos ni siquiera hay libros hay paper más escritos sobre esta cuestión digamos que tiene que ver con inmigrantes provenientes de países en condiciones de países del tercer cuarto quinto mundo digamos que llegan a las prisiones francesas prisiones italianas prisiones españolas y lo que encuentran los operadores lo que se encuentran con lo que se encuentran los operadores es con toda una población que accede por primera vez a servicios de salud por ejemplo o que accede por primera vez a servicios educativos con todas las complejidades que tiene un servicio educativo brindado en un país donde no se habla la lengua etcétera pero los servicios de salud y los servicios educativos comenzaban a que era el piso en las prisiones europeas comienzan a plantear como una especie de interrogante como puede ser que esta gente digamos accede por primera vez en prisión a servicios elementales productos claro del estado de bienestar al que llega es allí donde autores italianos digamos como es el caso de Alvises Bracha como es el caso de Dario Melosi comienzan a plantear una suerte de dice Nenita de arrovellamiento es decir una especie como de inversión del principio de la ley elegibility ¿por qué? y ahí sí en estos casos digamos habría una suerte como de inversión perfecta ¿no? del principio porque las condiciones de vida al interior de la prisión para estos migrantes son condiciones superiores a las que podían tener en sus países de proveniencia o en sus lugares de proveniencia y ahí la tesis es completamente provocadora porque está obviamente abstrayéndose de toda otra serie de condicionamientos y también no está pensando en los CIE en los centros de internamiento y expulsión donde las condiciones de vida son realmente terribles sino que lo que hace es desde un punto de vista más bien teórico abstraer datos ¿no? los datos de cuáles son las condiciones de encarcelamiento de estas personas en sus países de origen y como en el país del que llegan llegan y no pueden pisar sino que directamente entran a los centros de internamiento y expulsión pero allí acceden por primera vez a servicios brindados por el Estado es ahí donde estos criminólogos comienzan a pensar a ver este principio no resulta tan vigente no solamente no resulta tan vigente sino que incluso lo puedo comenzar a invertirlo ¿sí? a invertirlo de forma tal y ahí me interesa señalar como una especie como de cómo se dan la mano digamos investigaciones tan lejanas como lo que sucede en Estados Unidos contexto de más de encarcelamiento masivo no sé si recuerdan la investigación que les comenté una investigación muy bella de Megan Comfort donde trabajando con mujeres ella específicamente mujeres de es una etnografía mujeres de detenidos de varones detenidos donde termina afirmando algo que es políticamente incorrecto como la prisión como una suerte de agencia perversa de la ayuda social ¿por qué? porque las mujeres estas mujeres de maridos violentos no tienen a la mano ningún tipo de presencia estatal a la cual recurrir y el recurso es el recurso al encarcelamiento es decir como regular a través de la denuncia para vivir momentos de liberación y momentos de encarcelamiento de maridos que son consumidores sobre todo son adictos y violentos entonces como la prisión se incorpora en las vidas de pareja de esas mujeres como la única herramienta o la única presencia del estado en esas vidas de la misma forma esto se vincularía ahí Megan Confort no hace ningún tipo de referencia a la ley de eligibility pero se relacionaría con esta situación de los migrantes en Europa no en un contexto de encarcelamiento masivo pero la situación de los migrantes en Europa que de nuevo la primer presencia del estado en sus vidas es una presencia represiva es decir el acceso a bienes elementales no sucede en la vida en libertad en sus países de origen sino que sucede en la vida en prisión en el país al que llega ¿por qué me sirve esto? ¿por qué me parece sugerente este estudio digamos? porque comienza a aparecer en los testimonios de las personas que entreviste una serie de descripciones de la vida en prisión que son difíciles de difíciles de asumir desde un lado crítico de la cárcel ¿no? yo lo que hice fue seleccionar algunos algunos párrafos de las entrevistas para que se entienda fácilmente digamos a qué me estoy intentando referir Joel no sé si lo presenté ayer creo que sí que tiene 19 años es la primera condena que tiene pero ya estuvo varias veces varias veces preso y la referencia de él dice mi mamá piensa que si Dios no me hubiera la madre es evangelista mi mamá piensa que si Dios no me hubiera puesto acá es decir en la cárcel o como ella dice si él no te hubiera resguardado como te resguardó yo no sé si te hubiera venido a traer las cosas que te traigo acá todos los domingos o te hubiera ido a llevar flores al cementerio esto que la madre de Joel le dice digamos aparte Joel es una persona con mucha tendencia a la teatralización entonces primero me encuentro con este relato de él donde él me habla de la madre y después comienzo a escuchar este mismo discurso esta sorte de oposición muy fuerte entre la cárcel y el cementerio muy presente en las madres de los detenidos sobre todo cuando uno pedía una sorte de valoración es decir cuando yo trataba de cerrar la conversación a partir de esa pregunta bueno pero ¿cómo entendería usted la prisión? digamos y la referencia es una referencia en cierta forma prefiero que esté ahí digamos esta cuestión digamos esta es una oposición que está muy presente una imagen fuertemente binaria prefiero que esté ahí y visitarlo todos los domingos a ir al cementerio a llevarle flores eso es lo que aparece en el discurso de las sobre todo en el discurso de las madres pero en el discurso de los detenidos ¿en qué se traduce eso? en el discurso de los detenidos se traduce en comparaciones que tienen que ver con sus trayectorias vitales ¿cuáles son esas comparaciones? de los sectores de los grupos a los que ellos pertenecían afuera el único que está vivo los únicos que están vivos son los que están presos ¿sí? es decir primero que nada la primera cuestión ¿no? como en estos barrios completamente degradados en la ciudad de Santa Fe pero creo que podemos pensar en otros lugares también digamos el alcanzar los 30 años se ha transformado en una cosa notable un dato notable digamos logré superar los 30 años entonces ese dato de lograr superar los 30 años resulta incorporado en la cárcel como pude superar los 30 años porque estoy acá todos mis amigos o la gente que formaba parte de mi banda o pereció a manos de otros en enfrentamientos o pereció a manos de la policía digamos esas son las construcciones pero claras y contundentes entonces en los relatos comienza a aparecer la cárcel pero en el en el discurso de las madres es mucho más difícil en el discurso de las esposas que no aceptan esto voy a presentar otro caso digamos pero en el discurso de las madres como un lugar de resguardo ¿sí? es un lugar en el cual secuestrado estoy resecuastrado en el sentido de pensar la cárcel como proponía Rivera Beira como un secuestro legal ¿no? en la cárcel estoy resguardado frente a la violencia o en comparación con la violencia que se vive en mi barrio de proveniencia esto es un dato que al principio es incómodo ¿no? es incómodo digo cuando uno viene de una perspectiva crítica en comenzar a escuchar digamos a los detenidos que en cierta forma celebran el hecho de estoy acá estoy acá y estoy vivo digamos y que aparte comienzan a poner ejemplos ¿no? de todo un grupo de pertenencia en el cual uno sufrió el tipo de balacera el otro lo detuvo la policía terminó muerto el otro y así sucesivamente digamos y también en el relato al interior de las familias de los cinco hermanos el único hay dos que sobreviven uno que está preso y el otro que se fue ¿sí? el resto está muerto muerto antes de los 30 años entonces digo como este principio de la ley y la otra situación la situación esta de Alcides es este otro gran protagonista de la investigación que realicé tiene 42 años está detenido hace ya nueve años tiene tres hijos su mujer lo acompaña y lo visita en la cárcel hace tres días estos nueve años y están juntos hace como 15 años ¿no? ahora yo siempre le digo a ella a su esposa que es Ángela ¿no? yo estoy contento con haber caído preso y ahí incluso ella después me relató la primera vez que él le dice eso y ella creía que él estaba drogado o sea que estaba bajo el efecto de las pastillas pero no podía ser que esté escuchando algo así pero claro el relato de Ángela era como antes de caer preso era tremendo no, no o sea no, no yo si caigo preso no sé qué hacemos era ese relato y después un mes después cuando todo cuando pasó la tormenta yo estoy contento de estar acá ¿no? cuando se lo dije así por primera vez ella me dijo vos estás loco no, no estoy loco estoy re consciente de lo que te digo si yo no hubiera caído preso hoy seguiría con la falopa me hubiesen matado me hubiesen pasado cosas me hubiesen pasado cosas mucho peores que son construcciones que estas personas hacen obviamente no en función de su propia experiencia sino experiencias de otros experiencias muy cercanas de otros y es muy fuerte muy contundente cuando en el relato comienzan a señalar con nombre y apellido todos aquellos que formaban parte de su vida cotidiana y que hoy no están entonces he pensado que había seleccionado otra situación más porque era muy pero no era muy interesante digamos comenzar a escuchar estas estas experiencias entonces cuando yo o cualquier otra persona digamos que llegamos con algún tipo de lecturas al campo y tenemos como elemento interpretativo el de la ley elegibility y primero nos encontramos con una cantidad de personas que hace la escuela primaria por primera vez en prisión y no son inmigrantes digamos en segundo lugar nos encontramos con gente que por primera vez accede por ejemplo al servicio odontológico que de hecho el servicio odontológico está sumamente criticado porque adentro de la prisión lo único que consiste es en la extracción y no hay ningún tipo de tratamiento etcétera pero sin embargo es una especie como de primera gran experiencia digamos esto de qué es ir al dentista entonces cuando en prisión digo qué estados qué tipo de estados se están configurando en este neoliberalismo digamos en el cual el primer acceso a los servicios públicos elementales se los obtiene en prisión pero eso en primer lugar en segundo lugar lo que me parece ya directamente una no sería un rovellamiento del principio de la ley elegibilidad sino directamente una cancelación del principio que tiene que ver con esto que aparece en el discurso de los detenidos como una suerte de lo dije recién de resguardo o de protección es decir la cárcel como espacio que garantiza la existencia frente a una muerte segura en los barrios de proveniencia de estas mismas personas es decir un secuestro legal digo claramente es una hipótesis que no no está comprobada yo lo tiro como una posibilidad de interpretación a partir de lo que comienzan a relatar detenidos y familiares digamos es muy fuerte decir esto pero claramente es como que los índices de letalidad en los barrios de los cuales provienen la mayor parte de los detenidos en los lugares que yo trabajé esto sí en este caso refiriéndome solamente a varones detenidos no a mujeres detenidas a varones detenidos en la provincia de Santa Fe son altísimos en comparación con los índices de letalidad al interior de la prisión al menos de lo que se puede pensar entre 2010 y 2015 que es el periodo en el cual yo trabajé o del cual puedo hablar en ese tiempo estas personas presentan la cárcel como un espacio de resguardo físico digamos pensando en términos extremando digamos esta posibilidad interpretativa que es una posibilidad interpretativa seguramente provocativa también digamos extremando esto podríamos pensar digo yo a mí se me ocurrió pensarlo en términos de Marx Marx en los manuscritos económicos filosóficos habla de esto de la alienación no sé si lo tienen presente el trabajo enajenado etcétera y hay una un pequeño yo estoy trabajando sobre eso por eso me interesaba comentárselos acá digamos una pequeña frase de Marx donde dice el colmo de la alienación tiene que ver con que para poder existir como persona antes tiene que existir como obrero en el modo de producción capitalista a mí me pareció muy sugerente poder empezar a pensar cómo para todas las personas que entrevisté y casi sin excepciones para todas las personas que entrevisté para poder existir como personas antes tienen que existir como detenidos ¿sí? de lo contrario no para los que no pudieron pasar por la experiencia de la prisión la posibilidad de existencia no se garantizó esto obviamente ahí ya no tengo datos o sea no puedo hacer sociología cuantitativa en este caso es interpretación a partir de lo que me señalan y que al principio fue muy fuerte muy fuerte por esto porque yo llego desde un lugar de crítica a la prisión entonces llegar ahí y empezar a escuchar no, no, no pero yo estoy contento de haber caído digamos en el caso de los detenidos y en el caso de las madres esta por suerte cayó porque la vecina y la otra y la otra y mi hijo el otro y así no poder no poder verlos más a él por lo menos lo puedo ver pero preso pero lo puedo ver ¿se entiende? digo entonces me parece como quería 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 tirarlo acá plantearlo acá yo en mi trabajo simplemente lo que hago es lo mismo que hice acá una posibilidad digamos de interpretación porque es una posibilidad también provocativa y que obviamente necesitaría de una investigación mucho más acabada de lo que está sucediendo en los barrios de proveniencia de estas personas ¿no? poder tener datos mucho más concretos como para poder decir fehacientemente hoy la prisión en el contexto neoliberal santafesino al menos a que me puedo referir digamos es un espacio que estaría garantizando la sobrevivencia en condiciones deplorables pero garantiza la sobrevivencia que compromete ese mismo estado o que ese estado no está en condiciones de garantizar en el afuera ¿se entiende? es decir un estado que necesita recluir para garantizar la existencia por eso me interesaba hoy presentárselos dicho lo cual que es duro inclusive Vanina yo estoy pensando yo trabajo en barrios y hoy por hoy hay un gran problema que se da con los jóvenes el que hacer cuando entran en esa situación de peligro que o le pegan un tiro hoy o se lo pega mañana que lo apuñalaron y estuve reunida la semana pasada con la directora de Juguet toda acá lo que planteaba es bueno estamos pensando qué tipo de institución podemos crear para estos pibes que hoy lo están haciendo circular por pensiones por hostels o sea le pagan hasta un hostel en el centro para que estén lejos del barrio pero al barrio siempre terminan volviendo inclusive también recuerdo cuando trabajamos en justicia penal juvenil la lógica de sanación de la granja hay un hogar de granja acá en el barrio bueno sale pero con libertad asistida y lo vamos a relocalizar en la casa de la tía en otro barrio o sea cuando los pibes todavía no están institucionalizados por la cárcel en estos circuitos de estar presos qué es lo que pasa cómo circulan cómo ya el Estado no tiene a dónde meterlos para resguardarlos los pibes en el barrio los van a matar y los matan de hecho los pibes en el barrio todos los días sí, sí, sí los indicios son pero cómo no hay nada creado en el afuera que pueda recortar estas condiciones de vida o sea uno que repudia tanto la lógica de la cárcel no, no, no entiendo sí, no porque no sabía eso que estás comentando digamos esa práctica de tratar de ubicarlos en algún lugar digamos dejando del barrio no, desconocía que estaba sucediendo eso sí pero es empezando con pensiones y ahora está comunicando en un hostel en el centro o en cualquier otro lado y después pide el primer día segundo día claro después ya el tercer día vuelven a lo largo sí, sí, sí claro no, entiendo es una locura y esto decían que no tienen herramienta hoy por hoy para resguardar es un por barrio deben ser yo donde estoy son 40 pibes que están así en esa situación de riego importante ajá y que por lo tanto están localizados claro mucho más y qué se hace con eso sí no, es tremendo lo que contás realmente no lo sabía a mí me pareció digo de nuevo yo cuando releo mi trabajo digamos todo hay como intentos de estos nos obliga el campo nos está obligado el campo digamos de la prisión o de la prisión que es cada vez más extendida en ese sentido de los límites completamente difusos obliga a desnaturalizar ¿no? desnaturalizar y poner en crisis nuestras propias críticas a eso voy digo esto de que a vos te plantea un interrogante muy fuerte con el mismo que me planteó a mí digamos de cómo hacer para mantener mantener la crítica a un espacio cuando los que están allí porque digo yo nunca me olvido trato de no olvidarme de esta expresión de Foucault no hay nada peor que hablar por los otros ¿sí? que decía Foucault orgánicense los detenidos no los representantes de los detenidos se organizen ellos para tratar de modificar el espacio en el que están no hay nada peor que tomar la palabra por los otros porque ¿qué implica? implica minorizarlos completamente bueno no tienen la posibilidad de hablar no les reconozco el derecho a la palabra no saben cómo hablar cómo expresarse entonces yo digo lo que a mí me parece que es como nuestra transformación cultural totalmente totalmente aparte somos pero también esta cuestión de ser digamos la vanguardia iluminada también los intelectuales tienen ese vicio fuertemente instalado digamos yo entiendo a ver cuáles son las necesidades de este grupo y como tengo las herramientas culturales las presento cuáles son sus necesidades entonces tratando de correrme de eso y al mismo tiempo o sea uno llega con una perspectiva muy crítica respecto a una institución y lo primero que encuentra es la construcción reflexiva de los detenidos y de los familiares que de esa institución sí es mal es tremenda digamos las cosas que suceden y el relato y el llanto pero resguarda físicamente digamos por eso por eso estoy intentando pensarlo en términos bien de esos manuscritos económicos filosóficos de hace ya 200 años prácticamente esto de para poder garantizar mi existencia como sujeto estas personas no todas porque eso estaría confirmando el principio de selectividad de manera drástica estos sujetos que van a ser seleccionados por el sistema penal para poder garantizar su existencia como sujetos primero tienen que garantizar su existencia como detenidos esto que decía aquí la compañera es realmente muy fuerte es fuerte porque nos pone también en crisis a la perspectiva crítica como seguir y ahí y ahí sí creo yo que es muy interesante empezar a dialogar con contextos que son distintos al nuestro como es el contexto de encarcelamiento masivo de Estados Unidos digo ¿por qué? porque de nuevo si yo no lo pienso en términos marxistas lo pienso en términos bien de sociología del estado de bienestar estaría pensando bueno esta agencia la prisión como una agencia perversa de la ayuda social esto que estás diciendo vos digamos bueno en vez de encerrarlo hay hostia aquí y allá digamos entonces es un lugar de resguardo que es la situación con la que se encuentra Megan Comfort en Estados Unidos con un índice de encarcelamiento tremendo donde hay mucha violencia mucho consumo y las mujeres recurren a la prisión para estar un tiempo con sus maridos y como no saben qué hacer frente a la violencia llaman al 911 y de nuevo se suspende las salidas transitorias o la libertad condicional como está regulada allá ¿no? entonces esto de no tengo a quién recurrir no hay trabajadores sociales en el barrio pero ¿qué hay? hay un teléfono que inmediatamente viene la policía y me lo secuestra lo lleva y después de nuevo vuelve ¿no? esto se entiende como hay un viaje que podríamos tranquilamente empezar a pensar en esos términos por más que aquí no haya un encarcelamiento masivo lo segundo es preguntarnos si no estamos frente a un encarcelamiento masivo selectivamente ¿sí? porque eso es la cuestión lo que pasa es que el tema es que el principio o el más impriso en Estados Unidos está pensado en una tasa de encarcelamiento en función de la población del lugar ¿no? es muy alta obviamente que es mucho más alta de la población negra afrodescendiente y los inmigrantes los latinos en Norteamérica ¿no? pero eso traducido en Argentina incluso en toda Latinoamérica no se podría reproducir si tomamos como encarcelamiento masivo la cantidad de personas detenidas cada 100.000 habitantes no lo podríamos no se podría reproducir el tema es cuando uno se encuentra el recurso a la prisión masiva pero muy localizada ¿no? en determinados sectores exacto en determinados sectores muy específicos de la ciudad en el caso de Santa Fe y creo que se podría pensar lo mismo en el caso de Rosario y también en otros en otros lugares pero bueno a mi me interesaba acá plantearlo porque creo que es interesante comenzar a pensarlo ¿no? como comenzar a pensarlo a partir de la interrogación que nos genera esta esta posición de los propios detenidos y de los propios familiares ¿sí? una posición que es al comienzo bueno no no pero no no es todo tan negativo como lo que como vos querés escuchar ¿sí? si querés hacer crítica el esfuerzo tiene que ser mayor evidentemente ¿no? no puede ser tan simplista dicho lo cual como les estaba les estaba diciendo el próximo tema digamos que me que me interesaba abordar acá tiene que ver con esto de la utilidad de la familia ¿no? que en parte es un desarrollo de lo que comencé a mencionar ayer sobre esto de las familias buenas y familias malas me pareció una pregunta muy interesante la que hizo Constanza que ahora no está digamos porque a mí me interrogó mucho buenas o malas para qué digamos o desde qué lugar y yo ayer le respondí esto buenas o malas en el sentido de que colaboran o no con la resocialización y es verdad que ahí estoy poniendo yo una palabra que los detenidos no ponen digamos hablan más que nada de la rehabilitación pero después hoy donde le más más vuelta al asunto digamos al comienzo cuando les comenté a las chicas que nos tuvieron ayer de que estuvimos hablando ayer me di cuenta que en realidad son buenas o malas en el sentido de que contribuyan al orden o no no sé si tanto a la recuperación sino a que no es decir la noción de cachivache de familia cachivache y de detenido cachivache está muy asociada con con aquellos que generan muchos problemas los que no contribuyen al orden porque el orden permite un espacio de resocialización ¿se acuerdan esto que yo comentaba ayer de la cárcel como una sorte de acuerdo entre todos y esto me incluye y los incluye digamos un acuerdo entre todos como un espacio de teatralización ¿no? un espacio de representación teatral todos estamos de acuerdo con que representamos ciertos roles entonces para que ese espacio de teatralización tenga lugar no podemos tener un lugar completamente conflictivo de motín en motín digamos o sea es necesario una prisión quieta ¿no? si esa prisión quieta esa prisión tranquila de alguna manera obviamente suceden cosas pero es una prisión tranquila es la única que me puede permitir establecer espacios pequeños espacios de simulación ¿no? donde yo puedo demostrar que me estoy recuperando sin ese presupuesto no hay posibilidad de acuerdo de acuerdo teatral o de acuerdo sobre la teatralización ¿no? ahora avanzando de nuevo y de nuevo presentando cosas que no nos gustan escuchar me parece como la abogada del diablo pero sí y ahí en esto que les voy a comentar ahora me parece a mí que hay una fuerte un fuerte gobierno de las de las más perversas lógicas carcelarias sobre el grupo de familiares que tiene que ver con la internalización de la diferencia entre somos buenas o somos malas familias y reclamo pero muy muy claro muy explícito en muchas mujeres de detenidos sobre todo en este caso ya no son madres sino esposas de detenidos que tiene que ver con reclamar que las trabajadoras sociales que son aquellas que son las más visibles dentro de los equipos de tratamiento que las trabajadoras sociales incorporen el dato de la buena o la mala familia al momento de hacer los informes digo por qué esto comienza comenzó a presentarse digamos me parecía a mí que se va increyendo es decir como en un momento hay una fuerte descripción de todas las acciones que la familia desarrolla para contribuir con el detenido y en determinado momento se pasa de esa descripción y la presentación de la buena familia a reclamar a las instancias tratamentales una consideración que esto que nosotros hacemos sea evaluado ¿por qué? porque lo que me parece que está rondando aquí es la familia digo yo como un motivo para la acción ¿por qué? porque los relatos y creo que lo sí acá lo lo copié digamos lo que es lo que me presenta Natalia que es la misma que me explicó esto de la son dos mundos atravesados por el mismo aire digamos refiriéndose comienzan a ponerme ejemplos de la forma de comportarse de detenidos que tienen familia y detenidos que no la tienen y acá lo que les pido es recuperar aquella aquella investigación de Bourdieu del año 97 sobre mujeres solas y mujeres con pareja ¿no? donde en la sociedad francesa dice Bourdieu las mujeres solas son visualizadas como mujeres incompletas como mujeres rengas dice una expresión muy linda mujeres rengas mujeres a las que les falta algo ¿no? ¿por qué? porque no respetan aquello que estuvo muy presente en los encuentros anteriores eso de la norma institución esta norma que organiza la sociedad de la fuera la sociedad dominante no solamente la sociedad de la prisión que organiza la fuera y que es una norma que hay que cumplir ¿no? entonces aquellas mujeres que superadas los 40 años no pueden mostrar que se adecueran a la norma institución son visualizadas como mujeres incompletas mujeres a las que les falta algo ¿no? de la misma manera me parece a mí hay acá en todos los discursos de estas esposas detenidas mucho enojo por la falta de incorporación del dato de una familia a la cual llegar o una familia por la cual movilizarse adentro de la cárcel dicen o sea la expresión es reclamar la diferencia a ver si me explico digamos reclamar la diferencia en el sentido no somos todas iguales ¿sí? aquí las trabajadoras nos ponen o en realidad los equipos de tratamiento nos ponen a todos en la misma bolsa cuando en realidad no somos iguales hay algunas que estamos moviéndonos buscando esto buscando aquello para generar les salgo a nuestros maridos cuando salgan y hay otras que viven la vida no les importa nada si vuelve a caer esa diferenciación es una diferenciación que opera muy fuerte que tiene un contenido moral muy fuerte y que para mi claramente es un elemento que está bloqueando ahí la posibilidad de formación de un colectivo primera cuestión pero segunda cuestión digamos es la presentación de la familia como un motivo para la acción ¿sí? ¿por qué? dice Natalia era obvio frente a la situación en cual le habían dado la libertad a un chico que no tenía nada afuera era obvio ¿por qué iba a volver si no tenía nada por qué hacer es decir sale dos veces y a la tercera vez no vuelve ¿no? ¿por qué iba a volver si no tenía nada por qué hacer es decir no tiene ninguna obligación ni familiares ni trabajo ¿entendés? en cambio la persona que tiene un por qué tiene un motivo para volver tiene un motivo para seguir por eso yo creo que una persona se refiere a los profesionales del tratamiento se da cuenta en el ambiente en la casa en los hijos en la familia o en el barrio ahí te podés dar cuenta de qué tipo de persona es el detenido si realmente se equivocó como cualquier otra o si toda la vida fue así y no va a cambiar ¿qué hay en este discurso de Natalia que me parecía como una síntesis bien clara de lo que yo quería comunicar hoy digamos hay obviamente una presentación de la familia como un motivo para la acción perfecto pero aparte de eso hay una referencia hay un pedido de intervención hay un pedido de extensión de la prisión sobre la familia lo que está reclamando ella y después apareció en muchas otras esposas está reclamando que estos equipos de acompañamiento para la reintegración social vayan al barrio y entrevisten a los familiares a los vecinos y allí se den cuenta de qué tipo de detenido es lo que pasa es que la referencia que por lo menos la referencia es la ambiental es una ambiental de 5 minutos donde vienen acá no miran nada lo que pasa es que claro son trabajadoras de LEAR es la gente del control social es ver si tiene baño o sea cuestiones más físicas ahora lo notable lo que uno se encuentra acá es la literatura crítica esto es sobre todo Stanley Cohen visiones del control social que plantea acá Stanley Cohen digamos una suerte como de irrupción estoy hablando de 1979 una irrupción de las agencias del control social sobre la familia y lo que se nos presenta aquí que de nuevo nos complejiza el panorama digamos sería muy fácil pensar utilizando Stanley Cohen y muy lindo pensar así el problema es cuando nos encontramos con familiares que reclaman esa irrupción ese es el problema el problema para el académico no un problema para los familiares el problema es fundamentalmente cómo hacer para que todo esto que yo hago cotidianamente tenga efectos positivos en la no la recuperación la resocialización efectos positivos en conseguir que la condena termine lo antes posible conseguir algún tipo de adelantamiento conseguir una liberación anticipada o conseguir un mejor alojamiento de él a través de una mejor conducta entonces yo lo que propongo acá me parece que uno de los principales ejercicios que podríamos hacer tiene que ver con tratar de darnos cuenta digamos hasta qué punto aquella lógica que pensamos como una lógica de la cárcel que es esto que acabo de mencionar sobre los espacios de teatralización digamos está completa o sea establece una línea de continuidad resulta importada por los familiares que reclaman que esa teatralización no solamente tenga lugar en el espacio de la cárcel sino que también tenga lugar en el barrio es decir ¿por qué digo que también tenga lugar en el barrio? si ustedes recuerdan lo que yo les presentaba ayer digamos estas situaciones en las cuales en la requisa estas mujeres es que viven la requisa de la misma manera hace dos años están esperando que en algún momento esa requisa va a ser realmente intensiva y van a encontrar de la misma manera Alcides el padre de perdón Osvaldo el padre de Alcides le enfatiza las posibilidades de demostrar que se está recuperando negándose a tomar una cerveza con el guardia al margen de que eso haya sido real o no haya sido real es un momento dice el padre de Alcides es un momento pedagógico un momento de enseñar de enseñar enseñarle cómo se tiene que comportar y que él pueda demostrar que se está recuperando ¿no? entonces esos espacios de teatralización que los familiares han internalizado como espacios necesarios comienzan a hacer digo yo comienzan pero tal vez no es comienza tal vez es una realidad que hace rato que está yo simplemente la comencé a encontrar con mi trabajo de campo digamos comienzan a reclamar que esos espacios de simulación también estén presentes en el barrio es decir reclaman que reclaman poder hacer una instrumentalización de sus cotidianeidades ¿no? es decir aquello que yo hago cómo me estoy moviendo por mi marido o cómo me estoy moviendo para conseguir un subsidio para tener una vivienda y de forma tal poder mostrar en el informe el hecho de ser propietario de una vivienda donde él va a salir y vamos a estar etcétera etcétera que eso tenga una mirada desde la institución que tenga una mirada y que tenga una evaluación digamos por eso me parece que hay ahí una fuerte pero una muy fuerte importación de las lógicas carcelarias digamos que se apropian y no solamente y se apropian en términos completamente premiales por eso ahí ya no puedo en el caso de Natalia pero también en el caso de Ángela en el caso de muchas mujeres digamos ya es muy difícil la prisión y aquí de nuevo Megan Comfort también lo plantea en Estados Unidos digamos esto de pensar la cárcel como el satélite doméstico de la prisión ¿sí? es decir muchas situaciones que se encuentran en la vida cotidiana de estas familias que están reguladas a partir de las lógicas que se aprendieron en la cárcel ¿sí? todos sabemos que desde chiquitos nos portamos bien nos premian nos portamos mal nos castigan pero que eso se transforma en un modo de funcionamiento permanente es decir estas mujeres tienen introyectadas de manera notable digamos la estructura premial es decir buscar un subsidio para un microemprendimiento nunca es una acción bueno de por sí hecha ni siquiera para mejorar la situación económica que sería como lo podríamos hacer cualquiera de nosotros ¿sí? conseguir un subsidio para mejorar nuestra situación económica o inscribirnos en el procrear para acceder a una vivienda no sabemos que no pensamos eso en términos instrumentales instrumentales para mejorar calidad de vida pero no instrumentales porque sabemos que eso va a ser observado por alguien ¿sí? y evaluado como positivamente esta es una familia que es una familia que asegura la recuperación de este sujeto digo cuáles pueden ser los efectos sociales a nivel de control social digamos de poblaciones que no están encerradas no estamos hablando de las 502 personas que están encerradas en las flores sino de una gran cantidad de familias que se relacionan con otras que comienzan a pensar en términos instrumentales cada una de sus acciones y reclaman la valoración positiva o negativa no solamente porque ese es el segundo problema ¿no? no solamente reclamo que mis acciones sean consideradas positivamente sino que reclamo también que las que no se adecúan a esta norma sean sancionadas por lo tanto no se pueden otorgar salidas a todo el mundo se otorguen salidas selectivas a aquellos que sí tienen familia de hecho lo que decía aquí Natalia era un reclamo muy fuerte porque a ver ahí había un enojo porque salidas se entiende las salidas transitorias como un bien escaso ¿no? un bien escaso por el cual están disputando todos si esas salidas transitorias se otorgan precisamente a sujetos que van a demostrar que no tenían que ser otorgadas porque no vuelven digamos le ponen de manifiesto la poca fiabilidad o la poca confiabilidad de los detenidos entonces lo que reclaman es justamente que en estos grupos a estos grupos se los castiguen ¿se entiende? son familiares de personas castigadas y están reclamando que aquellos que no cumplen no son merecedores es decir nosotros somos merecedoras de un premio tiene que haber algún tipo de valoración de hecho el reclamo ya es directamente a nivel y ahí se plantea en esta cuestión se plantea un problema bastante serio con mi investigación desde el punto de vista ético quiero decir que tenía que ver con esto de la investigación social ¿para qué? en el sentido de es investigación social para producir conocimiento científico válido etcétera pero ¿cuáles son los efectos sociales? porque la primera pregunta y el primer reclamo de estos familiares era te cuento esto porque quiero que sirva para algo ¿sí? entonces esto de poder explicar cuáles son las limitaciones de la universidad o la limitación de una investigación académica digamos que no se transforma necesariamente en una política pública mucho menos que está muy lejos de la posibilidad de la planificación política etcétera etcétera pero estaba muy presente esto de finalmente alguien que nos pregunta a nosotros en tantos familiares porque nadie viene a preguntarnos a nosotros y ese reclamo hasta alguien tendría que comenzar a evaluar a nosotros como familia ¿sí? ¿se entiende? como una suerte como de efecto diría Giddens digamos de daño colateral o efecto perverso realmente del encierro que no y que está completamente ausente si uno piensa en los términos que proponen digamos los ingleses o los norteamericanos con excepción de Megan Comfort que piensan digamos a los familiares de los detenidos allí recibiendo los efectos nocivos de la prisión digamos solamente la etnografía realmente puede mostrar cómo lo que sucede al interior de la cárcel está siendo claramente es un elemento de regulación de las vidas cotidianas de estos familiares o de estas familias de detenidos digamos como ahí sí un efecto verdaderamente un daño colateral digamos o efecto perverso de alguna manera de el encierro algo que podríamos en una primera aproximación al tema no verlo en absoluto aquí por ejemplo Ángela me decía dicen que la cárcel es para rehabilitar Ángela digo hace 7 años y conoce todas las prisiones del centro norte del país visitando a su marido es un caso digo para la gente que le interesan los familiares detenidos es un caso paradigmático ¿por qué? porque este detenido que resulta detenido primero que nada en el Dorado en Misiones hace de todo tiene un fuerte vínculo con sus hijos con su familia se hace de todo para obtener el acercamiento familiar digamos y tratándose de un detenido conflictivo en una causa también conflictiva era muy difícil conseguir ese traslado que lo termina consiguiendo después de 5 años de someterse a autolesiones tremendas para conseguir el acercamiento familiar ¿no? Ángela dice dicen que la cárcel es para rehabilitar pero ¿a quién rehabilita la cárcel? a quien realmente como mi marido quiere rehabilitarse pero eso es porque tiene su mirada puesta afuera y de nuevo aquí esto que aparecía su mirada puesta afuera en ese afuera que no está contaminado ¿no? tiene su mirada puesta afuera porque él tiene alguien que lo contiene y que lo está esperando después están los que están metidos en la droga que no tienen a nadie afuera y esos hacia dónde están mirando esto acá digamos en la referencia de Ángela de nuevo a la familia como un espacio de contención un espacio de protección un espacio que va a asegurar la no reincidencia que esta persona no vuelva a la cárcel por un lado pero por el otro lado hay en este discurso para aquellos que hemos entrevistado detenidos hay un fuerte parentesco con el discurso de los detenidos en cuanto a aquellos que están mirando todo el tiempo hacia adentro y aquellos que por el contrario es decir que están mirando todo el tiempo hacia adentro porque no tienen contactos con el afuera y aquellos que por el contrario están queriendo salir eso es algo que en los detenidos aparece muy muy fuertemente marcado digamos y que me parece que le atribuye a la familia perdón no a la familia sino a la visita su valor superlativo que tiene que ver con el aporte de elementos no contaminados no lo dicen así los detenidos los detenidos dicen estaba completamente tumbeado digamos en el sentido de 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 la bueno después de decir otra cosa digamos estaba completamente tumbeizado en el sentido de que vivía solamente podía hablar con el lenguaje de la cárcel no solamente hacía tantos años que estaba acá solamente podía hablar con el lenguaje de la cárcel no me podía comunicar con nadie hablar con vos conmigo hace dos años hubiera sido imposible ¿se entiende? entonces yo empecé a partir de la visita empecé a salir de la tumba ¿no? empecé a bueno a ver qué es lo que está pasando afuera qué es lo que pasa en el barrio y ahora puedo hablar con vos por ejemplo ¿no? este vos esa ubicación que yo también la trabajo en la tesis esta pertenencia necesariamente y que lo recomiendo digamos tomar en cuenta esta distinta pertenencia de clase los distintos recursos culturales porque de lo contrario creemos que no hay distancias y las distancias están digamos y están muy marcadas en el discurso en la construcción de ustedes vos que perteneces a un ellos y nosotros ¿no? con las diferencias después a ver quiénes son estos nosotros ¿se acuerdan? lo que presentaban los encuentros anteriores es de nosotros circuncripto al rancho también que tampoco son nosotros los detenidos ni tampoco nosotros los familiares ¿sí? pero el ellos sí está muy claro yo pertenecía o formaba parte del ellos por más que uno vaya todos los días bueno seguís siendo parte de qué de la sociedad dominante digamos de la sociedad de la afuera la sociedad que se rige por estos principios que nosotros tenemos que traer aquí adentro y tratar de cumplirlos de alguna manera ¿no? entonces pero al margen de este comentario que tiene que ver más con producir etnografía digamos me parecía importante rescatar de esta expresión de Ángela dos cuestiones una esta de lo que estoy hablando digamos que tiene que ver con la utilidad de la familia ¿no? utilidad que aquí me corro de Stanley Cohen no es la utilidad de la familia que proponen los trabajadores sociales así los terapistas ocupacionales y los psicólogos de los equipos de tratamiento sino es la utilidad que proponen los propios familiares quiero que ese elemento sea valorado quiero que el informe comprenda o describa todo lo que estoy haciendo todo lo que estamos haciendo para que fulano no vuelva a caer quiero que esto sea valorado positivamente quiero que el juez tome conocimiento de esto ¿se entiende? por un lado y por otro lado la referencia entre mirar hacia afuera y mirar hacia adentro que para mí es un fuerte dato como de prisionización de la propia Ángela digamos que habla como los detenidos mirar hacia adentro es decir estar bomberizado o por el contrario poder empezar a mirar hacia afuera ¿sí? a esos que miran hacia afuera que de una manera mucho más contundente lo dice en otro momento Clara que es otra de las entrevistadas a esos hay que ayudar ¿sí? a los que se quieren recuperar hay que ayudarlos ¿no? no podemos perder esfuerzos en aquellos que no se quieren recuperar por eso por eso digo que los efectos individualizadores de la prisión parecerían que no están ahora presentes en la cárcel o por lo menos yo los he encontrado en mucho menor medida en los detenidos que en el discurso de los familiares ¿sí? en el discurso de los familiares esos efectos individualizantes esos efectos completamente alienantes están mucho más presentes incluso que en el discurso de los propios detenidos en el discurso de los propios detenidos es difícil encontrar esto de no le den la salida a fulano de Melani en cambio está muy presente en el discurso de los familiares a esa familia no le correspondía es perder esfuerzos darle la salida a ese detenido porque esa familia no va a hacer nada para recuperarlo ¿sí? a diferencia de la necesidad de valorizar el esfuerzo nuestro familiar bien ahora la segunda cuestión que me interesaba o que por lo menos yo lo puse en relación en mi trabajo digamos con esto de la utilidad de la familia tiene que ver de nuevo con autores con una teoría clásica y que también estuvo como muy presente en lo que yo estuve hablando en estos días digamos y que me parece interesante como para comenzar a pensar es decir creo que es algo es un elemento que podría permitir establecer una conexión entre todos los temas que estuve trabajando y que es la teoría de la prisionización que aparece muy muy mencionada todo el mundo habla de prisionización por lo menos todo el mundo todo el mundo todos los que estamos en este campo extraño digamos la verdad que lo que es mi hermana por ejemplo que se dedica a cosas bellas realmente no entiende de qué le estoy hablando o sea en absoluto pero bueno prisionización digamos algo que todos entendemos y que es una teoría que surge en el momento de oro de la etnografía carcelaria que es 1940 1960 en Norteamérica estos como padres fundadores que recién ahora están siendo traducidos al español estoy pensando sobre todo en Gresham Syke que escribe la la sociedad de los cautivos que me parece como la sociedad de los cautivos y es el autor que habla de la construcción o la negociación en la construcción del orden es uno de los primeros que trabajando en digo porque es muy interesante como esas construcciones producidas hace ya 70 años nos sirven para pensar la cárcel del presente digamos la construcción en la la negociación perdón en la construcción del orden al interior de las prisiones no obstante que todos estos autores trabajaron en prisiones hicieron etnografías en prisiones de máxima seguridad digo prisiones de máxima seguridad en Estados Unidos y sin embargo pudieron advertir ciertas cuestiones que una de ellas yo ya mencioné en el encuentro anterior que tenía que ver con esto de la necesidad de dejar de pensar en bandos la necesidad de dejar de pensar en los penitenciarios por un lado y en los detenidos por el otro porque en realidad pensar en esos términos binarios dice Gresham no nos permite ver cuáles son los roles que se juegan las relaciones que se tejen entre los distintos actores del campo para la producción del orden eso implica también corrernos del estereotipo de la cárcel como un lugar absolutamente conflictivo y recuperar lo que aparece muy presente en el discurso de los detenidos y que también lo presenté o lo traté de presentar a lo largo de estos encuentros que tiene que ver con esto del reclamo por respeto el reclamo por una vida tranquila como hago para pensar esto de la vida tranquila que aparece en el discurso de todos los detenidos y la asociación de la prisión con un lugar violento un lugar completamente alienado y al mismo tiempo este reclamo de lo que quiero es que me respeten o sea empezar a entender la violencia instrumentalizada para la producción de respeto o para conseguir respeto y de nuevo entonces hay el recurso a Jovenet con el cual seguramente ya los he aburrido digamos pero que me parece muy lúcido muy lúcido para pensar la prisión porque la violencia en la prisión una violencia como instrumento y la obligación de la violencia en ese espacio despótico ahora estos esos padres fundadores de la sociología del encarceramiento uno de ellos Gresham Syke el otro Donald Klemer Donald Klemer escribe en 1941 un libro que creo que sale en español ahora digamos que se llama la comunidad carcelaria también las etnografías creo que tenían que ver ellos lo relatan lo relatan muy bien pero creo que tenía que ver en los dos casos con las autorizaciones la posibilidad de ingresar a las cárceles era más fácil ingresar a prisiones de máxima seguridad entonces también en una prisión de máxima seguridad Donald Klemer comienza a advertir que en los detenidos lo que operaba de nuevo lo que opera para y ahí se da la mano con un texto que se produce casi 20 años después que es el de Syke lo que operaba para producir orden tenía que ver con un proceso por el cual van pasando los detenidos como un proceso dice gradual progresivo que es el proceso de prisionización de hecho él va identificando determinadas etapas un proceso en el cual se va pasando por distintas etapas hasta que la persona se identifica completamente con la comunidad carcelaria lo que dice se los leo digamos un proceso gradual lento progresivo que termina con la identificación más o menos completa con el ambiente y la adopción por parte del detenido de las costumbres la cultura y los códigos de la cárcel la adopción por parte del detenido de las costumbres del código y de la cultura carcelaria ese es un sujeto completamente prisionizado pero hay distintas lo interesante de nuevo de estos autores digamos tiene que ver con el énfasis en los matices estos autores hicieron un esfuerzo Clemer hizo un esfuerzo realmente notable por tratar de organizar la población penitenciaria con la que se encontraba en distintos momentos de este proceso de prisionización distintos momentos en función de distintas variables ¿sí? y variables ¿cuáles son? una primero que nada que es la que se nos podría ocurrir a cualquiera de nosotros que es la variable temporal claramente comienzo de la detención nos encontramos frente a las primeras etapas del proceso de prisionización y a medida que va transcurriendo el tiempo la prisionización va aumentando pero sin embargo hay un elemento y ese es el elemento que a mí me sirvió digamos hay un elemento que puede dificultar que puede dificultar o que puede de alguna forma eh uy estaba queriendo estornudar que puede dificultar o que puede retrasar ese proceso de prisionización ¿cuál es ese elemento? el contacto con el afuera es la visita ¿no? es la visita de lo que habla de lo que menciona Donald Klemmer es la visita con su aporte incontaminado dirían los franceses hoy digamos su aporte de no contaminación es esa visita la que introduce elementos dice dice Donald Klemmer que es en ese momento donde el detenido retoma sus relaciones vitales y su propio pasado por más que sea un pasado que está completamente reactualizado ¿no? pero retoma sus relaciones vitales y su propio pasado es decir aquella experiencia previa a la detención que se filtra a través del contacto con sus familiares ¿sí? es el pasado que se reactualiza ingresando a la cárcel a través de sus familiares esos contactos lo que Donald Klemmer puede encontrar y tal vez lo puede poner de manifiesto muy claramente justamente porque es una prisión de máxima seguridad donde el contacto con las visitas está muy pautado estamos hablando de 1941 además lo que en esa situación más extrema se pone de manifiesto es como aquellos familiares aquellos detenidos perdón que recibían estas visitas de manera sistemática y regular eran los que resultaban menos prisionizados ¿sí? o bien el proceso de prisionización era mucho más largo de aquellos que no tenían ningún tipo de contacto con el exterior y que en pocos meses se imbuían de toda la cultura las costumbres y los códigos de la cárcel ¿sí? ahora antes de pasar a pensar qué es lo que sucede en Santa Fe o qué es lo que yo encontré en Santa Fe digamos me interesa detenerme en otras en otras dos cuestiones de esta teoría de Klemmer ¿por qué Klemmer habla de la prisionización? digamos Klemmer habla de la prisionización y pone el parangón con la americanización de los inmigrantes dice el proceso de prisionización es similar al proceso de americanización de la población inmigrante ¿por qué? porque está pensando en un esquema que ya se nos complica a nosotros piensa en la cárcel como sería América ¿sí? la cárcel como América y el detenido que llega a la cárcel como el inmigrante que llega a América ¿sí? dice el proceso de prisionización es hasta identificarse completamente con la comunidad carcelaria es similar al proceso de americanización que vive el migrante que va llegando va conociendo cuáles son las culturas cuáles son los códigos de funcionamiento de esta nueva comunidad a la que llega hasta que finalmente consigue identificarse completamente ¿cuáles son los inmigrantes que tardan en americanizarse? aquellos que tienen continúan están teniendo muchos contactos con sus familias de orígenes ¿sí? donde el proceso de americanización se va completamente diluyendo o se va retrasando perdón el proceso de americanización se va retrasando ¿por qué? porque sus contactos originales siguen pesando mucho y ante el peso de esos contactos no incorporo los códigos de funcionamiento la cultura y las costumbres de esta américa a la que estoy llegando ¿sí? dice que la misma manera puedo pensar la llegada pero eso obliga a pensar en términos de los cuales no son útiles hoy esto obliga a pensar en el adentro y en el afuera necesariamente ¿sí? hay como un adentro muy diferenciado de la afuera y él piensa Donald Klemmer piensa bueno el detenido que ingresa a la prisión ¿sí? y se va prisionizando a medida que pasa el tiempo y siempre y cuando no tenga mayores contactos con el exterior los contactos debilitan el proceso de prisionización ahora ¿por qué le interesa esto? porque en la teoría Klemmeriana y en la que rige prácticamente hasta hoy digamos porque este libro fue un libro tremendo digamos una investigación se realiza en dos años en 1941 y los gobierna hasta el día de hoy no hay casi posibilidades de pensar la sociología del encarcelamiento por fuera de estos padres fundadores ¿no? ¿por qué le interesa? porque de acuerdo al proceso de prisionización es paralelo a un proceso de aculturación y por eso la necesidad por eso la comparación que establece Klemmer digamos con la americanización para que la americanización tenga se colonice efectivamente al inmigrante es necesario que este inmigrante se aculture es decir que pierda su cultura precedente para poder adoptar la cultura no carcelaria sino la cultura americana ¿se entiende? yendo a los detenidos va a decir un sujeto completamente culturizado en prisión es decir es un sujeto completamente aculturizado afuera entonces eso es lo que le interesa a él como el proceso de prisionización en la medida en que logra ser completo ¿qué genera? genera dificultades muy fuertes de reinserción o rehabilitación o recuperación o resociabilización o reintegración como le querramos llamar ¿se entiende? porque está tan imbuido de la cultura carcelaria que no puede ya como diría Juan este detenido que entreviste digamos donde me decía estoy tan tumbrizado que no puedo entender cómo funcionar afuera no puedo ni siquiera hablar con vos porque vos no me entenderías ese sujeto completamente prisionizado en términos de Klemmer es un sujeto aculturizado a ver eso nos obliga a pensar que hay una cultura dominante y una cultura subordinada la que se produce en el interior de la cárcel sería una subcultura cultura subordinada que no sería legítima como la cultura de la sociedad dominante es esa cultura la que pierdo y no podré manejarme más allí según Klemmer como efecto del proceso de prisionización por eso para Klemmer también en términos de prevención social era muy importante identificar cómo hacer para retrasar ese proceso de prisionización ¿por qué? porque si yo retraso el proceso de prisionización tengo menos problemas en el afuera va a decir Klemmer porque un sujeto completamente prisionizado es un sujeto reincidente directamente para la teoría de Klemmer digo no no es lo que yo comparto quiero presentar la teoría que en gran parte rige muchas de nuestras políticas sociales hoy o políticas criminales hoy digamos un sujeto completamente prisionizado es un sujeto reincidente ¿por qué? porque necesita volver a la cultura carcenaria que es la única en la cual puede manejarse no puedo manejarme en el afuera porque estoy completamente prisionizado por eso para Klemmer era muy importante identificar cuáles eran los antídotos ¿sí? para frenar ese proceso de prisionización de ahí la fuerza preñante digamos de esta tesis porque dice a ver el antídoto es el contacto con el afuera en lugar de cerrar la cárcel hay que abrirla en lugar de dificultar el ingreso de los familiares hay que facilitarlo hay que buscar a los familiares ¿por qué? porque estos familiares me permiten establecer y los contactos son los que me demuestran que estos familiares estos detenidos perdón están menos prisionizados y por lo tanto afuera van a poder seguir funcionando ¿no? de alguna manera o van a poder reinsertarse de nuevo en un momento está hablando Klemmer en un momento completa en el momento del auge de las teorías red ¿sí? no es un momento en el cual como hoy las estamos criticando ahora ¿qué es lo que tomo? ¿qué es lo que me resulta interesante? a mí en la investigación Santa Fecina antes a Megan Comfort en la investigación esta que realiza en California y donde ella llega a la conclusión de que las mujeres de los detenidos estarían atravesando un proceso de prisionización secundaria ¿sí? según la teoría de esta autora digamos lo que no queda claro y que a mí me gustaría hablar con ella digamos tiene que ver con esto de es una prisionización entonces si es secundaria es derivada eso es lo que a mí no me queda claro en las investigaciones de Comfort y que me parece importante de tratar de establecer digamos si ella está pensando que si hay una prisionización secundaria es necesariamente derivada de la primaria es decir solamente tengo mujeres prisionizadas como consecuencia de varones detenidos prisionizados o no o lo está pensando como una prisionización que puede tener lugar afuera sin que dependa de la que tiene lugar adentro ¿se entiende? eso es lo que no queda claro o al menos a mí en mi lectura no me quedó claro de la propuesta de Comfort también en Francia se está pensando en términos de prisionización los familiares sobre todo de varones detenidos digamos se piensa en esos términos en términos de familias prisionizadas ¿por qué? porque adoptaron completamente la cultura carcelaria la adoptaron adoptaron la cultura los códigos y las costumbres de la prisión a mí lo que me parece interesante digamos es colocarme no en el proceso de prisionización sino a ver si yo trabajo con familiares empezar y me ubico todavía en 1941 esta familia es la familia que frena el proceso de prisionización ¿no? a partir de los aportes la pregunta a partir de los aportes que vienen desde afuera la pregunta que creo que se nos impone después de haber comentado digamos lo que estuvimos comentando sobre los barrios de proveniencia de la mayor parte de la población penal la pregunta que se nos impone es los familiares con los que nos encontramos no son familiares que no son inmigrantes que llegan a una tierra desconocida ¿sí? la mayor parte de los familiares con los cuales ustedes trabajan y con los cuales yo entreviste son familiares que tienen procesos digo yo de socialización carcelaria ahí tomo tomo es una expresión mía que la tomo de Kessler Kessler habla de la socialización legal ¿no? es decir a partir de toda la serie de contactos de todos los grupos de los sectores más vulnerables de la Argentina los contactos todo el tiempo con las estructuras del Estado para conseguir o la defensa o el subsidio etcétera él habla de una socialización legal de todos de los sectores más desfavorecidos de la Argentina yo digo socialización carcelaria para referirme a todas estas personas que hace mucho tiempo que en sus vidas juega un rol muy importante el contacto con alguna agencia del control penal puede ser la comisaría carcelaria en sentido amplio ¿no? es decir el primer contacto con las agencias es decir con la policía en primer lugar y el segundo contacto con la prisión de hecho y creo que un dato muy fuerte es como en toda la tesis te voy a hacer la aclaración digamos como la referencia al personal penitenciario no es como personal penitenciario sino como la policía uno se acostumbra a escuchar hablar de la policía y ya sabe que no es la policía de la calle sino la policía de adentro es decir para los familiares y para los detenidos no hay diferencia las diferencias las establecemos nosotros paso por distintas agencias del control pero todos son los mismos siempre es la cana siempre es la policía con una forma o con otra sin lugar a dudas hay diferencias en grados de violencia eso sí en lo que es comisarías y en lo que es prisión eso está claro en la diferencia ahora ¿por qué señalo esto? porque entonces ahí de nuevo se nos presenta una crisis muy fuerte para poder pensar en procesos de prisionización porque si uno de los elementos que estaría frenando el proceso de prisionización es el contacto con el exterior es decir con las familias a través de las visitas y yo me encuentro con familiares que tienen una socialización carcelaria gigante es decir que no el encarcelamiento que están padeciendo hoy de sus familiares no es el primero en su familia y no va a ser el último de eso son conscientes también con esto de a ver con esto de que yo le señalaba al comienzo de dejar de pensar la prisión como un momento bisagra ¿no? como nos gusta pensarlo críticamente en el sentido de decir ay qué terrible llegar a la cárcel no sé es un dato más digamos en mi trayectoria de vida es un dato más es un dato posible es factible o sea no es que la estoy esperando pero sé que en algún momento voy a pasar por la comisaría o bien voy a pasar por la cárcel es un dato de mi desafiliación digamos primero la deserción escolar después la pérdida del trabajo luego la cárcel antes o después digamos es un dato más antes pierdo el trabajo o antes o antes caigo preso después pierdo el trabajo o antes dejo a la escuela es decir distintos tipos de abandono de lo que tiene que ver con estas agencias que marcan como la normalidad ¿no? o la norma ¿qué es lo que sucede cuando ahí me interrobo yo cuando estos familiares están no digo prisionizados pero tienen socializaciones carcelarias extendidas ¿cómo se cómo se ponen en funcionamiento estos dos procesos? yo no voy a discutir porque tampoco me interesa discutir digamos que los detenidos sí estén atravesando procesos de prisionización perfecto el tema es ¿cómo empiezan a jugar estos procesos de prisionización de los detenidos con procesos de socialización carcelaria de sus familiares en el contacto que sería justamente aquel que estaría frenando o podría frenar la aculturación y esa es otra segunda cuestión que me parece necesario discutir ¿hay aculturación en estas personas que pasan por la experiencia carcelaria digamos o por el contrario este es un dato que me permite volver a mis comunidades de origen digamos con mayores recursos entonces a partir de de esta pregunta es una pregunta que tiene que ver con los procesos y con la forma en que un determinado proceso entra en relación con otro me pareció posible establecer una diferencia entre al menos tres categorías no sé si lo bueno acá está el concepto de prisionización de Donald Clem en 1941 que es el que se los leí con procesos de adaptación progresiva a la comunidad carcelaria uy perdón ah no pero no lo perdón pensé que claro no me dio el tiempo lo que me interesaba era que puedan puedan tener puedan visualizar digamos esta categorización que construí en tres esta tipología en tres grupos de familiares en función justamente de cómo se ponen en relación estos distintos procesos ¿por qué tres grupos de familiares? en primer lugar digo yo aquellos familiares que tienen una extensa socialización carcelaria y detenidos que es su primera experiencia de detención acá obviamente me voy a encontrar sobre todo con madres ¿no? madres que ya han vivido la detención de sus maridos y por lo tanto estuvieron cinco años siete años ocho años visitando a sus maridos detenidos superaron ese encarcelamiento o bien se separaron o bien ese padre sigue viviendo y ahora enfrentan la detención de su hijo o el encarcelamiento de su hijo ¿no? o de su sobrino esas son entonces para el sobrino o para el hijo es la primera experiencia de encarcelamiento en primera persona y para ellas es la segunda o la tercera en años es una cantidad de socialización carcelaria mientras que el detenido no en esas circunstancias lo que yo lo que propongo digamos si queremos seguir aplicando el clemmer en esas circunstancias o en esa primera categoría me parece que hay en los detenidos una prisionización mucho más fuerte y acelerada a través del contacto con esos familiares de aquella que podría tener de aquella que podría tener si no tuviera contactos con esos familiares que ya tienen socialización carcelaria ¿por qué? digo esto porque lo que me cuentan estas madres sobre todo es la pero de nuevo no quiero que perdamos de vista el parangón esta propuesta interpretativa de Jovenet que tiene que ver con el miedo digamos todo porque si perdemos de vista eso parece que juegan otras cuestiones digamos y en realidad es el miedo ¿por qué? estas madres les explican a estos hijos cómo hacer para conseguir un alojamiento cómo hacer para no resultar sancionados o cómo tienen que manejarse sobre todo por ejemplo a ver no, no, no tenemos que ser los primeros en salir del patio el día de visita ¿no? este primer relato que me hace José sobre la insistencia de la madre que lo volvía loco que él no entendía por qué él quería quedarse hasta el final en el patio el día de visita y la madre que ya sabe digamos de otras situaciones de encarcelamiento que decían no, no, no es importante que los primeros que salgamos tenemos que estar primeros ahí al momento de cuando dicen cuando ya llaman para cerrar digamos el patio tenemos que ser los primeros en salir lo que yo identifique entonces es una fuerte transmisión la misma transmisión que tiene lugar en las familias afuera digamos una fuerte transmisión de conocimiento sobre cómo manejarse en un espacio que para ese sujeto para ese hijo es la primera vez con la que se conel que se encuentra y esa mujer ya lo conoce hace mucho y claramente esto nos habla de la inercia carcelaria porque las prisiones que esta mujer conoció y la inercia y tal vez la homogeneidad en Argentina esta mujer conoció prisiones sobre todo no he conocido de las 60 familias que participaron del trabajo de campo no he conocido gente del sur es decir gente que haya tenido encarcelamientos en el sur todo es desde el centro digo Buenos Aires para arriba lo que también podría hablarnos y esto es otro paréntesis podría hablarnos de cómo circulan los detenidos de cómo los traslados están muy regionalizados sobre todo lo que tiene que ver con Santa Fe Córdoba Misiones digamos donde las trayectorias de los detenidos son así y cómo van circulando allí y no hay circulaciones hacia abajo del país digamos o circulaciones hacia el oeste esto tiene que ver con por ejemplo presos mentocinos o presos sanjuaninos que prácticamente están ausentes de cualquier trabajo de campo que uno pueda hacer acá en cambio hay mucho intercambio con Córdoba y con Misiones y Chaco que es lo que encontré por eso digo centro norte digo estas mujeres estas madres que ya tienen experiencia por eso nos habla de la inercia carcelaria y de la homogeneidad tienen experiencias de otras prisiones y se la brindan digamos al detenido pero por qué sí porque son buenas madres pero fundamentalmente porque tienen miedo quieren que a ese chico no le pase nada quieren contribuir a evitar que les pase algo quieren contribuir a evitar primero que tenga problemas con la guardia que tenga problemas con la policía sí cómo hacer para evitar cómo le explico a este chico que no tiene que reclamar tal cosa primero por eso no le cuento nada de lo que me pasa en la requisa o sea no le cuento porque sé que así se generan problemas y los problemas comprometen primero la integridad física del detenido pueden afectar eso y después comprometen el desarrollo más o menos plausible de una de una de una condena de la conducta tal cual me estaba faltando esa palabra entonces esto de hacer conducta vos tenés que hacer conducta que está tan presente en las madres y que para el detenido que es su primera experiencia no lo sabía desde antes ¿sí? en cambio es y hay mucho 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 relato en alguna parte molesto de estos jóvenes digamos con de estas jóvenes que de repente tienen que escuchar a una madre que le dice ya cómo funciona eso digamos por más que la cárcel es una cárcel masculina que ella la conoció como familiar en esas situaciones me parece a mí que no se puede pensar en los términos clemerianos digamos es muy difícil ¿por qué? porque el proceso de prisionización porque esa madre lo que hace es empujar un proceso de prisionización que no pase por una etapa muy larga sino que lo antes posible el hijo sepa cómo manejarse adentro de la cárcel y pueda hacer utilización ventajosa digamos de las pocas herramientas que se le puede presentar ¿se entiende? esto de vos tenés que conseguir pasar a tal pabellón salir del pabellón de ingreso lo antes posible tenés que conseguir un buen destino laboral no cuartelero tenés que conseguir o fijate algo del IAPIP o fijate por ejemplo conseguir el trabajo en la carpintería es decir inmediatamente primera situación la segunda situación el segundo grupo de familiares estaría conformado obviamente por aquellos que ya tienen los detenidos que ya tienen experiencia es decir que ya están socializados en la prisión y sus familiares que por el contrario no tengan experiencia los familiares que visitan que por el contrario no tengan experiencias carcelarias previas en esos casos si me parece que en aquellos familiares que no tienen experiencia carcelaria previa hay obviamente esto que yo comentaba ayer de observar cómo funciona la prisión para hacer consejos para aconsejar y orientar al familiar detenido eso sí está completamente preordenado de nuevo para mí no por la prisionización como propone Noclemer sino también Comfort en Estados Unidos sino que está completamente definido por el temor para mí allí el principio regulador en estos casos de familiares que no tienen experiencia carcelaria previa sí es directamente el temor y una tercera y última categoría que es la categoría obviamente de los familiares con largas socializaciones carcelarias y detenidos con muchas socializaciones carcelarias anteriores allí lo que encuentro y que fue muy llamativo digamos es cómo este grupo de personas lo que hace es construir tipologías comparativas es decir los relatos de ellos sobre lo que lo que hablan en las visitas tiene que ver sobre todo con comparar experiencias de encarcelamiento previas comparar la vida en Coronda con la vida en las flores comparar la vida en el dorado o la visita en el dorado con la visita en Coronda es decir establecer comparaciones sobre grados de vulneración el elemento que permite establecer las comparaciones es no tiene que ver con cárceles en mejores condiciones o en peores condiciones no hay referencias a la cuestión de edilicia sino que hay referencias a la cuestión de dónde te tratan mejor y dónde te tratan peor es condiciones de trato condiciones de trato sobre todo a la visita yo no puedo afirmar pero diría que las condiciones de trato a los detenidos por lo menos no parece muy presente en el discurso como elementos de diferenciación como que habría un piso digamos donde las condiciones de trato son más o menos iguales en las distintas prisiones salvo la diferencia que hacen con las prisiones federales ahí sí las referencias de los detenidos son referencias a las prisiones federales como lugares verdaderamente el fondo del mar como dicen los detenidos lugares en los cuales se la pasa muy mal en comparación pero igual lo aclaro acá digamos porque no lo puedo afirmar digamos ellos mismos creen que tiene que ver con su condición de presos provinciales en cárceles federales y ahí como lugares de realmente de denigración total y de violencia total en comparación con las cárceles provinciales pero salvo esa referencia la construcción de las tipologías comparativas que yo encontraba en estas familias ya donde el detenido y el familiar están completamente socializados en la prisión tenía que ver con la diferencia de trato de los familiares aquellos lugares en los cuales la familia está tratada bien sobre todo a partir de la requisa y aquellos lugares en los que no ¿se entiende? digo como otra dificultad para pensar en un límite claro entre el adentro y el afuera ¿no? ¿por qué? porque un elemento de comparación o una variable de comparación entre lugares de encierro no son las condiciones de detención adentro sino la forma de tratar a la gente que viene afuera de afuera ¿se entiende? digo como como un punto ya o un dato clarísimo de esto del título que les propuse para el seminario de los límites difusos ¿no? como en el discurso de los familiares las cárceles muy distinto de lo que podemos pensar quienes estudiamos esto las cárceles no se diferencian por condiciones de detención sino que las cárceles se diferencian por cómo se trata a la familia cuáles son las posibilidades que se le da de hecho un elemento muy fuerte son los patios digamos los patios ¿por qué? porque allí tienen lugar las visitas entonces hay una recuperación casi idílica de los patios de Coronda ¿no? pese a que la vulneración de la vida cotidiana en Coronda es mucho mayor de la que puede tener lugar en las flores pero ¿por qué esto? y ahí sí para cerrar digamos ¿por qué me parece a mí en el discurso de los detenidos está tan presente está este énfasis en mostrar a la visita un lugar de vida más o menos digno digamos que tiene que ver me parece muy fuerte ahí lo que propone Jean Tren que tiene que ver con esto de mostrar a la familia desde un lugar de sujeción el detenido está en la visita por más que nadie lo diga digamos está en una posición subordinada ¿no? está encerrado está privado de la posibilidad de decidir su movimiento la visita es frente a la cual esa su identidad dice Jean Tren aparece completamente comprometida precisamente por esa situación de subordinación y es ahí donde podemos encontrar la explicación de por qué el énfasis es en mostrar un patio más o menos en buenas condiciones asegurar que la visita transcurra tranquilamente ¿por qué? porque necesito de alguna forma disfrazar esa situación de sujeción y de subordinación en la que me encuentro subordinación siendo adulto ¿no? en la que me encuentro por eso lo que Jean Tren encuentra en las prisiones francesas también lo encuentro en las prisiones argentinas ¿no? esta necesidad de mostrarle a la visita algo el día de la visita algo más o menos en buenas condiciones y que respondería justamente a esto a no disimular pero sí minimizar la situación de subordinación o de sujeción en la que se encuentra bueno no sé si preguntas o más bien colaboraciones ¿no? a partir de las de las ideas o las experiencias en esta demostración ¿no? de los hombres que generalmente son visitados por mujeres ¿no? totalmente de no aceptar esa subordinación en la que están viviendo ¿no? ahí eso sigue siendo una marca de género sí, totalmente sí sí, sí, sí sigue siendo eso se tiene que entender desde ese lugar digamos es el lugar y que es algo que yo no lo trabajé acá en el seminario pero que aparece también que sí aparece en la tesis digamos que tiene que ver con esto de cómo los varones siguen siendo siguen funcionando siguen funcionando o cumpliendo perdón la función de padres digamos cómo las mujeres arbitran una cantidad de estrategias verdaderamente muy notables muy creativas digamos para garantizar que ese varón detenido recluido siga cumpliendo el rol paterno es decir las decisiones incluso algo que realmente me comenzó a llamar mucho la atención que tenía que ver con a ver la llamada del padre a los hijos para poner orden digamos donde la cotidianidad familiar perdón no va de la mano o sea no la decide la mujer que es la que está viviendo con los niños sino que el orden lo pone el padre en la llamada de la noche ¿no? donde le comenta todo lo que pasó cómo se portaron es decir un varón que no está y no está hace 5 o 6 años no es que no está hace meses no está hace mucho tiempo y sigue cumpliendo el rol de padre a diferencia ahí sí que supongo que vos tendrás una cantidad de relatos en ese sentido a diferencia de lo que sucede con las mujeres en las cuales igual lo quiero afirmar digamos porque no no me ocupo puntualmente de eso pero en las cuales la maternidad está completamente expropiada ¿no? y está expropiada por lo menos por los casos que yo pude conocer digamos y además hay una fuerte transmisión de culpabilidad la diferencia a diferencia de lo que sucede con los varones que son muy protegidos por el interno familiar donde en ningún momento ellos sí construyen digamos estoy ausente no puedo aportar económicamente etcétera pero la familia no lo hace responsable a diferencia sí del diálogo que tuve con las mujeres detenidas en los cuales sí hay una fuerte un fuerte reproche familiar a la ausencia de esa madre digamos en la estructura patriarcal la ausencia de la madre es una ausencia mucho más fuerte digamos y más condenable aparentemente de la ausencia paterna la ausencia paterna hay que disimularla y hay que continuar manteniéndola eso es sí 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 completamente ahora sobre eso sí hay muchos trabajos en Italia yo leí mucho sobre la genitorialidad en prisión ¿no? esto de cómo seguir siendo padre estando detenido y la misma no leí todavía el libro que me facilitaste pero la misma situación respecto de las mujeres ¿no? esto de las mujeres que una vez que están presas no son más madres ¿no? o son madres durante un tiempo y después cuando ya no se puede garantizar más traerle los hijos etcétera la madre deja de serlo ¿no? de hecho se pierden los vínculos a diferencia de lo que sucede con el encarcelamiento masculino entonces digo también para pensar en estos contextos ¿no? uno piensa en Argentina se presenta con esta situación vas a las cárceles italianas y te encontrás con situaciones muy similares es decir que hay algunas características que permiten pensar la prisión tal vez más allá incluso del contexto nacional ¿se entiende? porque el modelo lo atraviesa el modelo patriarcal ¿qué querías decir? una experiencia que yo tuve en una cárcel de Formosa es donde se festejó un cumpleaños de una de las hijas de la que estaba presa y donde la familia dio regalos al hombre que estaba preso para que él se lo dé a los hijos entonces representaba como mira lo que te compré feliz cumpleaños o le pasaba guita y el tipo le decía tomar para la semana y era como ahora o sea la familia para que él pueda mantener la posición esta de él claro la madre la madre y la esposa le daban plata a él para que él se lo dé a los hijos o le compraba le traía todo en la imagen claro es notable es notable pero claramente digamos creo que es una gran bueno ahora hay algunas pocas investigaciones digamos pero creo que es como una gran deuda la cuestión del encarcelamiento femenino y como como digo para poder establecer algún tipo de comparación en la medida en que sea posible digamos con el encarcelamiento masculino a mí me a mí me me comenzó a parecer muy fuerte digamos las las diferencias sobre todo esto que relataba las estrategias para seguir estrategias en las cuales a ver esto que yo con lo que con lo que terminé recién que tenía que ver con cómo hacer para disimular la situación de subordinación pero que esto que ¿cómo es tu nombre? Analia como esto que relata Analia digamos es una estrategia compartida yo no lo vivía así como lo acaba de relatar ella digamos en este caso así tan concreto pero en realidad es toda la familia no solamente el detenido es toda la familia los que están tratando de disimular esa situación de subordinación en la que se encuentra el detenido digo de manera que el encierro es como una especie como de suavizar el encierro ¿se entiende? que el peso del encierro no sea tan fuerte para el detenido es notable eso que creo yo lo que pasa es que no lo puedo afirmar porque mi investigación se sirvió inscribió mucho a los varones detenidos en realidad las mujeres que entrevisto y que participan del trabajo de tesis es cuando encuentro situaciones que es otro capítulo muy interesante que decidí no trabajar que tiene que ver con las parejas encarceladas es decir cuando yo me encontraba con detenidos en los cuales me comentan que su mujer también estaba presa ahí es el único es el único momento en que yo metodológicamente digamos me habilito para ir a la cárcel de mujeres y conocer esas historias para seguir respondiendo a mi pregunta sobre la familia entonces familia en algunos casos toda presa en otros casos presa solamente uno y el otro afuera por eso digo que no puedo responder preguntas sobre el encarcelamiento femenino porque sería un atrevimiento a mi parte digamos porque no trabajé puntualmente por ejemplo las visitas en la cárcel de mujeres pero los relatos sí son relatos en los cuales no hay ninguna preocupación familiar por disimular que está encerrada sino por el contrario digamos de hecho muchas mujeres que después de muchos años de encarcelamiento que me cuentan digamos esto de bueno yo suspendí la visita o sea algo que jamás se le ocurriría a ninguno de los 48 varones que conocí digamos de suspender la visita porque bueno sí la suspenden pero por otras razones digamos suspender la visita porque no quería seguir escuchando digamos el reclamo el reproche digamos la queja esa esa construcción era notable igualmente son situaciones de un dolor extremo lo que hablábamos ayer con la compañera esto de hacer investigación en prisiones femeninas es realmente complicado a nivel emocional por un lado pero sí lo que señala a la gente que le interesa el encarcelamiento femenino hay una autora francesa también que creo que la van a traducir ahora que es Corinne Rostain Corinne Rostain trabaja sobre encarcelamiento femenino y fue creo yo en toda Europa la primera en desnaturalizar el encierro femenino como un encierro menos violento creo que eso es muy fuerte ¿por qué? porque estamos muy acostumbrados a pensar digamos incluso los que trabajamos digamos lo que hemos ido a la cárcel como extensionistas o lo que fuera digamos es bueno la cárcel de mujeres es re fácil o sea entras está todo súper tranquilo no te puede pasar nada tu vida no se compromete digamos realmente estás ahí y la cárcel de varones es como un lugar violento digamos un lugar mucho más constreñante de lo que puede parecer la cárcel femenina parece que este estereotipo que circula aquí es un estereotipo que también circula en Europa no sé en Estados Unidos es un imaginario digamos donde es mucho más fácil trabajar en la cárcel de mujeres que en la cárcel de varones y donde los niveles de violencia y de agresión son siempre menores y denostados y en cambio como los dueños de la violencia en la cárcel masculina dice Corinne Rosten en absoluto es así pero lo interesante de Corinne Rosten que es que trabaja digo que para mí todas las investigaciones cuando las cárceles masculinas también son interesantes cuando logran dar voz a todos los actores porque ella trabaja con empleadas del servicio penitenciario francés y detenidas ¿sí? no solamente escucha la detención desde el lugar de las detenidas sino también y ahí también pone a manifiesto el grado de violencia muy fuerte y muy marcado en las empleadas penitenciarias y a diferencia de lo que sucede con las cárceles masculinas ¿no? entonces es como fue muy fuerte en su momento la investigación que se llama la violencia la violencia carcelaria en cuestión se llama el libro fue muy fuerte una investigación financiada por el Estado francés digamos donde hay que es un Estado que evidentemente hace mucho tiempo que le interesa lo que sucede en las prisiones y allí en esa investigación es notable como consigue romper con algo que en toda Europa estaba muy presente como las cárceles femeninas no invisibles pero sí mucho menos preocupantes también por lo que tiene que ver con el número ¿no? o sea el encarcelamiento femenino tan reducido en comparación con un encarcelamiento masculino muy gigante entonces tampoco era como importante ¿no? lo que esta autora consigue es poner de manifiesto como esos espacios reducidos son espacios en los cuales se puede observar mucho de manera muy clara el funcionamiento de algunas lógicas incluso para comprender el encarcelamiento masculino por eso creo que es una es muy interesante digamos como permite romper pero bueno lamentablemente no, no está traducida supongo que en breve la traducirán espero yo o si no la traduzco yo porque me parece como sumamente es muy rica es muy rica el pensamiento francés desde mi punto de vista es lamentablemente el pensamiento francés creo que es muy creativo ¿sí? él encuentra vueltas muy interesantes no está atado a sobre todo no está muy atado a lo cuantitativo yo no soy muy amiga de lo cuantitativo entonces me seduce la forma de pensar de los franceses ¿no? que tratan de encontrar lógicas y procesos digamos por un lado que es lo lamentable en nuestro continente digamos es que claro mi primer búsqueda fue una búsqueda hacia ver cuáles son las producciones aquí porque nuestras presiones son muy distintas digamos claramente hay elementos que permiten estos viajes culturales ¿no? esto de pensar puedo pensar con los franceses puedo pensar con Megan Comfort el encarcelamiento argentino con algunos elementos que establecen los vínculos pero también hay otras cuestiones que son muy propias no estas en mi caso hablar de las carpas por ejemplo cuando hablé de las carpas hablo de las carpas en Italia es donde como ¿sí? o hablar de las carpas en las prisiones norteamericanas es algo completamente extraño o sea hay que explicar de qué se trata cómo esto resulta autorizado por qué qué rol cumple esto desde mi punto de vista en la construcción del orden en las cárceles ¿entiendes? ahí es donde realmente es tenemos un déficit muy grande todos los académicos de Latinoamérica porque no hay prácticamente producción a los que le interese hay un libro el portugués tal vez se lee más fácil digamos un libro que se llama yo lo puse en la bibliografía se llama Día de Visita de una investigadora de Sao Paulo que Giane Silvestre ese es muy lindo digamos pero está bastante circunscrito a lo que tiene que ver con el día de visita no va más allá después hay otra investigación que la dejé en la fotocopiadora ahí sí es una investigación bien cuantitativista digamos que es sobre el libro se llama Oscuridad al final del túnel a diferencia de la luz Oscuridad al final del túnel que es la situación de los familiares detenidos en el estado de Pernambuco en Brasil también esto es una investigación vieja porque es del 90 digamos pero bueno nos puede sugerir alguna idea de lo que pasa en nuestra región y después prácticamente no encontré más nada ¿no? ahora sí ¿eh? ¿investigaciones argentinas? no sobre familiares detenidos no directamente no, no, no no igual es una a ver es un tema esto yo lo hablaba al principio ¿no? cuando les traté de presentar esta fotografía de las investigaciones hoy en el mundo es un tema en el cual por eso se habla de los familiares como invisibles digamos de los familiares como como destinatarios de los efectos invisibles del encarcelamiento hay una cantidad de paper hoy que hablan de esto de los efectos invisibles del encarcelamiento y uno que ya sabe digamos sabe que van a hablar de familiares detenidos porque no son visibilizados pero no son visibilizados no por la no por las políticas públicas que tampoco lo son sino que no son visibilizados por la academia ¿no? o sea claramente no hay investigaciones hay muy en Estados Unidos hay muchas que yo las presenté digamos en el primer encuentro hay muchas investigaciones pero son investigaciones que tienen que ver con encontrar el déficit la familia que estuvo mal constituida o que funciona mal y me explica el delito y en otras situaciones las familias y los efectos del daño ¿no? o sea ¿cómo hace esta mujer para reorganizar el patrimonio a partir de la detención de su marido? entonces hay estudios cuantitativos sobre eso y otra cuestión que tiene que ver con los niños ahí sí hay un mundo que se abre y que a mí me preocupa que se abra desde una perspectiva crítica digamos nada más me preocupa que se abra porque hay mucho financiamiento internacional del que yo soy tiendo a desconfiar digamos mucho financiamiento internacional para estudiar longitudinalmente las historias de los niños ¿sí? comenzar a los 4 o 5 años cuando el niño comienza las primeras visitas en prisión y seguirlos como un predestino ¿eh? como en el cancillario que es un predestino sí, totalmente totalmente de hecho ahí sí comparto y después otro autor que está bueno seguir lo que es Rafael Godoy en Brasil digamos en realidad él está ya escribiendo está en Francia radicado como investigador pero sigue escribiendo sobre las realidades de Brasil y es él sí sobre niños a mí me pareció muy sugerente la literatura de él sobre la construcción de grupos de riesgo ¿no? desde la academia eso es lo interesante como la academia se da la mano con la política pública para poner el acento y tratar de financiar formas de contener a niños que todavía no manifiestan problemas que estamos seguros que van a manifestarlos ¿sí? entonces como la academia está ahí brindando argumentos científicos para fundamentar el estigma olvidando que esto ya lo dijo Goffman en 1965 ¿no? todo lo que hacemos para establecer digamos una categoría que está en riesgo en riesgo de desviarse y eso nos está diciendo más que a ver bueno hay una posibilidad de transmisión generacional del delito que también es complicado de escuchar porque mucha gente trabaja desde las mejores intenciones en este campo digamos de tratar de colaborar con los niños etcétera etcétera digo desde el punto de vista académico hay que estar alertos digamos alertos perdón a lo que uno puede terminar produciendo pero esos son más o menos los puntos de análisis así trabajos sobre familiares como por ejemplo como hice yo no lo he encontrado digamos hay algunos estudios sobre todo del aspecto económico y no en Argentina no no el aspecto económico el deterioro económico y también un fuerte un fuerte énfasis en lo cuantitativo pero fuera de eso no no hay no hay estudios por eso es la gran vacancia en toda la región yo yo no sabía esto entonces cuando me siento a trabajar sobre esta cuestión lo primero que hago es comenzar a buscar información de qué es lo que se está produciendo en Brasil en Argentina en Chile en Perú y no se encuentra nada pero ahí sí nobleza obliga esta es una cosa compartida con las otras regiones es decir en Europa también son contados o sea uno encuentra 10 investigaciones y encuentra muchas en el mundo anglosajón en Estados Unidos pero desde una perspectiva fuertemente cuantitativista ¿no? donde estos grupos están sometidos a estudios longitudinales para ver qué cambios hay en los comportamientos familiares y entonces hay que acordar con una serie de premisas ¿no? que tienen que ver con sobre todo con las explicaciones causales digamos que estas investigaciones norteamericanas no ponen en cuestión por eso digo por ahí las investigaciones europeas sí son mucho más complejizantes más interesantes se mueven en otros esquemas las investigaciones norteamericanas que hoy están circulando piensan la cárcel productora de efectos negativos y establecen grados de mayor o menor producción de efectos negativos a través de variables que tienen que ver con el desempleo o el empleo en la edad y el tiempo de detención entonces son lecturas realmente cansadoras porque uno construye mapas completamente esquemáticos de esta población de esta edad hasta esta edad y que tiene este tipo de vulneración como consecuencia de un encierro que tiene 5 años 10 años 15 años etcétera ¿se entiende? eso es lo que el panorama de lo que uno se encuentra otro otro ámbito y ahí sí realmente muy interesante digamos que tiene que ver ya con pensar la cárcel como yo les proponía o lo intenté proponer a lo largo de todo este encuentro pensar la cárcel al interior de trayectorias de vida si pienso la cárcel al interior de trayectorias de vida la posibilidad de empezar a pensar cómo la prisión opera en los procesos de control social en comunidades específicas ahí sí hay investigaciones norteamericanas muy lindas sobre cómo el encarcelamiento selectivo que allí también se aplica claramente el encarcelamiento selectivo produce consecuencias en el control social en las dinámicas del control social en esas comunidades en esas comunidades de las cuales provienen estos detenidos ¿no? es decir y hablan de establecen una categoría es una investigación se las recomiendo los que quieran leer en inglés desde Todd Clear desde el 2008 es una investigación muy linda realmente muy linda que tiene que ver con ellos hablan de una movilidad forzada ¿por qué movilidad forzada? porque hablan como en determinados barrios esto sucede en creo que era California en determinados barrios de California en los cuales hay una cantidad de población que está sujeta a una movilidad forzada ¿cuál es esa movilidad forzada? un tiempo en prisión un tiempo afuera un tiempo en prisión un tiempo afuera y cuáles son los efectos de esa movilidad en las dinámicas del control social en esa comunidad en los cuales la cárcel deja de ser en absoluto un lugar al que se llega un lugar que hay que evitar para pasar a formar parte de la trayectoria normal en una comunidad ¿se entiende? entonces allí cuando ya no puede operar la prisión como un lugar que hay que evitar y que por lo tanto puede regular el ejercicio del control social no sé si se entiende pero bueno eso ya son investigaciones donde obviamente no van más allá de los familiares ahí están pensando ya en las comunidades de origen de las personas detenidas o lo que podríamos pensar nosotros en los barrios ¿no? son investigaciones más de efectos amplios del encarcelamiento como el encarcelamiento incide en los problemas sociales en comunidades de origen de las personas detenidas por eso yo proponía esa diferenciación entre investigaciones que trabajan sobre los efectos limitados a la familia e investigaciones que trabajan sobre los efectos amplios del encarcelamiento en las comunidades de origen de las personas detenidas pero de nuevo eso tampoco está acá en nuestra región tampoco es específico de por lo menos no lo encontré en Europa es específico de Estados Unidos también otros aportes yo lo que les pediría sí porque me me gustó mucho digamos el intercambio lamentablemente lo tendría que haber hecho desde el comienzo es si podemos pasar una línea de una hojita con los mails como para mantenernos de alguna forma en contacto digo porque en serio parece una parece una expresión completamente de formalismo pero los aportes que yo escuché digamos fueron realmente muy enriquecedores digamos las experiencias que evidentemente cada uno de nosotros tenemos por distintas cuestiones o por ser empleados del Estado o bien por trabajar como voluntarios en alguna asociación o por estudiar esta cuestión a mí me enriquecieron mucho digamos mi manera de pensar esto sobre lo cual estoy escribiendo y creo que estaría bueno que podamos establecer algún tipo de contacto aunque sea simplemente para que circule información o textos digamos por un lado pero también información sobre encuentros en algún lugar o en otro digo estamos cerca Rosario Santa Fe Paraná digamos donde también se está trabajando de manera muy linda digamos por lo que les propongo eso lamento no haberlo propuesto desde el comienzo esa es la primera cuestión la segunda cuestión tiene que ver con lo que me propuso la Facultad Libre que es ellos no 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 están pensando en una forma de evaluación del curso pero sí sería interesante y a mí me pareció muy novedoso esto de la posibilidad de si alguno de ustedes o varios de ustedes digamos quiere trabajar por escrito quiere hacer alguna producción por escrito de algún tema que a ustedes los está inquietando o que les está interesando a partir de los aportes del seminario ¿se entiende? a partir de lo que se escuchó acá si algo de lo que se escuchó acá puede servirles a ustedes como elemento interpretativo como herramienta lo que fuera para poder desarrollar un texto y ahí lo podríamos trabajar en conjunto ¿no? como una especie como de producto en términos bien bien de mercantilización del conocimiento producto del seminario ¿no? pero que podría ser algo y además podría circular le podemos dar distintas formas ¿no? que creo que lo lindo que tiene este espacio es justamente intentar pensar esta transmisión digamos intentar pensar de manera distinta el conocimiento o la producción de conocimiento así digo a partir de experiencias cómo podemos pensarlas compartirlas a ver ¿túas herramientas me sirven o no me sirven? o se ponen en discusión en mi región en mi región las cosas no suceden así y cómo esto nos va permitiendo pensar al menos el encarcelamiento digamos vamos desde otros lugares creo que eso ya es un gran paso para la humanidad un gran paso este de pensar desde otros lugares ¿no? realmente porque si no es aburridísimo seguir pensando en los mismos términos que estudiamos en los textos de 1940 así que si quieren hacer circular esa hoja yo se las agradecería mucho a los que quieran los que no quieran obviamente obviamente no así que y bueno y después obviamente la gente que le interesa hacer esa producción que propone la Facultad Libre me escribe digamos y vemos cómo podemos hacerlo me lo había propuesto un estudiante de psicología que no sé si está hoy no un estudiante de psicología que fue una idea de ella digamos está trabajando sobre no sé qué tema digamos tiene que hacer la presentación de una materia y me lo propuso a partir de la bibliografía del seminario sería como un primer producto digamos del seminario pero si hay otros bienvenido sea así que bueno bueno gente les agradezco mucho la de la escucha atento gracias